En el anterior streaming de Monster Hunter Generations. A ver, la buena noticia es que estamos en el RFC1. Morir aquí es imposible. Creo. ¡Oh, Dios! Eso me lo merezco. Me acabo de dar cuenta de que no llevamos armadura y por eso me he muerto dos veces. No tengo palabras para esto. Ok, espero que se me diga bien. Vale, bien. Buenos días y bienvenidos al segundo livestream de Monster Hunter Generations. Esta vez tendremos un compañero especial que será... Bueno, lo veis ahí mismo. Está Teren aquí. Y bueno, como bien sabéis, como la última vez, podréis entrar cuando queráis a la sala. La ID de la sala y la paz la hemos puesto abajo. Así que cuando Teren cambie la paz, podréis entrar. Pero de momento aquí estamos. Por cierto, Teren, di hola. Hola a todos, ¿qué tal? Ok, además de Teren, no van a estar jugando, pero también están aquí a Sale, Chris y Alma, creo. Somos unos cuantos. Si no me equivoco y si alguien no se ha ido. Sale ya no está, pero quizás se vuelva en algún momento. Bueno, yo soy Alma. Hola, ¿cuánto tiempo? En fin. Bueno, Teren, ya puedes cambiar la ID, o sea, la password. Ya podrá entrar, gente. Suerte para los que se metan ahora. En fin, en cuanto a misiones, esta vez vamos a hacer un cambio en misiones. La última vez, en el C1, decidí hacer demasiadas misiones y esta vez vamos a hacer muchas menos. Además, he decidido no hacer ninguna misión que no sea de matar a un bicho grande. Así que todas las misiones van a ser matar a uno o dos bichos grandes. Todas. Igual eso hace que el listing sea aún más corto de lo que debería, porque igual nos cagamos a los bichos demasiado pronto. Pero bueno, ya veo que ha entrado alguien. Ha entrado el tan gazán. Hola, gazán. En fin, vamos a prepararnos. Esta madura es la que no tendría que llevar. Tenía la madura de farmeo. Ahora que me doy cuenta lo de decir hola, gazán, rápido, en plan hola, gazán, holgazán. Ok. Por aquí en el chat dicen, Teren, ya te has hecho la armadura del búho. Sí, de hecho, Guts, que ha entrado a la sala, me ayudó a hacerla. Yo voy a ir con la de Macao, que es la que mejor se ve. O sea, tengo unas cuantas armaduras, pero solo voy a utilizar dos en los streamings. Yo voy a ir con la misma armadura, pero voy a tener varias armas. Ahora mismo voy con duales. Llevo los mitrevers de Pokémon. Pero también tengo por ahí una hacha espada y una espada larga. En plan, para variar armas. Y no ir con lo mismo todo el rato. Tengo una bonita arma de raíz a dos de baba. Vamos a probarla. En fin, como dije en el vídeo que publiqué hace relativamente poco, las armas permitidas tendrían que ser, o sea, bueno, mejor dicho, recomendadas, tendrían que ser armas de raíz a uno o dos. O sea, blancas o lilas. Pero bueno, podéis venir con lo que queráis. Es solo para que no duren los bichos un minuto menos. Por ejemplo, Guts va con un set apropiado para esto. Hacen caso. Yo creo que iba con esta cosa, sombra, creo. Y bueno, Gazan va estilo OP ahora mismo. Estará cambiando, supongo. A ver, Carlos SK dice... No sé si te acuerdas, pero en la Madrid Gaming Experience pregunté a Terem por Ridek. Oh. A ver, he de decir que en las Madrid Gaming Experience y todo eso donde he estado trabajando yo, pasa mucha gente al día que me dice muchas cosas y no me acuerdo de todo el mundo que ha pasado por ahí, así que... ¿Pero no te acuerdas de alguien que te pregunta por Ridek? Que Ridek estaba en paradero desconocido. Sí, pero es que me lo han preguntado tantas veces, por eso digo, no sé qué es exactamente. Es cierto, famoso. En fin, ya hemos estado bastante tiempo aquí y vamos a elegir la misión porque si no esto se nos va a hacer demasiado largo. Por cierto, no he leído prácticamente nada del chat. No me ha dado tiempo entre que estaba diciendo todo y... Bueno, todo. ¿Qué han dicho? Alma, te dejo como administrador del chat. Que veo que lo estás haciendo ya. Ya, a ver, eso estoy. A ver, bueno. No sé qué han dicho, pero las perales estaban matadas y... Se te ha lagueado. Y Oli y cosas así. ¿En serio? Sí, se te ha lagueado un poco. Vale. Pues eso, que estaban esperando y poco más. Y lo que he leído ha sido lo que... Ha sido el chat al principio. Ok, yo estoy listo. Falta Guts para coger la misión. En fin, vamos a leer un poco el chat. Más o menos. Aparte de la cantidad de señas incorrecta, incorrecta, incorrecta. No es que es incorrecta, es que ya hay mucha gente. O sea, solo caben dos personas y... No, lo de incorrecta es cuando era incorrecto. En fin, voy a preguntaros a vosotros, Alma, Chris, Teren y ya está. Y también al chat. ¿Cuántas misiones tendrían que ser el límite para hacer la rotación? O sea, para echar a la gente. Dependiendo de la gente que haya para entrar. Hombre, aquí hay mucha gente que dice que quiere entrar. Yo digo que... Tres. ¿Tres misiones? Hola, tú te... No, dos. Yo diría dos, como mucho. ¿Dos misiones? Pues lo dejaremos en dos misiones. En fin. Si son rapiditas, dos. Por cierto, no lo he preguntado, pero se nos oye bien esta vez, ¿no? O sea... Los últimos dos streamings que he hecho solo se me oía a mí al principio. Está en la zona del medio, por cierto. Esto era un nivel snarl. En el chat hay una tendencia... Rip, Alma. En el chat hay una tendencia más al 3 que al 2. Hmm. Por cierto, Alma se está vagueando un poco. Ah, qué raro. No debería. En fin. Ah, tengo una mala noticia que decir y es que... Después de todos los ajustes que le hice a la cámara en el último streaming, se me ha reiniciado sola. Y ahora está todo por defecto. Así que... Bueno, más o menos. Lo he toqueteado un poco, pero no me ha dado tiempo a hacer más. Así que espero que vaya todo bien. Este mapa, como es demasiado luminoso, no creo que tenga ningún problema. En todo caso, Niversnarf es... ¡Oh! El martillo congelado. Guts tiene el martillo congelado. El núcleo... Una vuelta. Eso, el núcleo congelado, perdón. Madre mía. Pero como se hace, Riverd. Eh, sé hacerlo en el 3. No me preguntes más. Ahí va. Por cierto, por cierto, por cierto. Vamos a tener alguna discusión mientras hacemos las peleas. Por ejemplo, ¿qué opináis de las artes? He estado pensando bastante en esto. ¿Qué opináis de las artes en el Monster Hunter G? O sea, ¿compen el juego? ¿Están demasiado rotas? ¿Están bien? ¿Algo? Las he probado muy poco y por lo tal todavía no opino. Yo tengo sentimientos encontrados de momento. O sea, están... ¡Bien! Pero... Quiero decir... Es difícil encontrar un equilibrio porque, por ejemplo, con la hacha espada, vale, solo puedo ir con el modo ariete, porque para mí, al menos, es lo que más me merece la pena. Ir con el modo ariete y ir con la hacha espada totalmente cargada todo el rato, con 30 de crítico todo el rato. Porque es una menstrualidad. Es que la hacha cargada es una bestia. Lo siento por hecha a la gente. Pero después, por ejemplo, ahora esta semana he jugado bastante al Monster Hunter 4, entre que he grabado y después he hecho bastantes fisiones multijugador. Me he dado cuenta de que el Monster Hunter G no tenía que recargar ni una sola vez. O sea, se pierde un poco la dificultad de la hacha espada, solo porque no tengas que recargar. O sea, utilizas todo el rato el modo hacha, o sea, el modo espada, y te olvidas de todo lo demás, por las artes. Y bueno, después están las artes de esquiva, que están muy rotas. Hay una esquiva también que recarga, o sea, que afila el arma. Y no van coña. Sí. Sí, sí. Y bueno, sí que hacen las cosas interesantes. O sea, esta, joder, ya está cogeando. Wow, ¿ya? ¿En serio? Le hemos reventado, ¿no? Va, igual la baba ha estado un poco cheta. Bueno, es que somos cuatro con rango bajo. Por el chat, primero, sobre el tema de cuántas misiones, decía Carlos SK que dos de matanza y una de recolección. Un momentito. No habrá recolección. Ridek ha dicho, claro, que serán todas de monstruos. Pero eso, continuando con el tema. Hay muchas artes muy OP que la idea mola bastante, pero yo creo que los siguientes Monster Hunters no me importaría que no hubieran artes, pero creo que la idea de los estilos sí que me gusta. O sea, los estilos sombra, estilo aéreo y todo eso, están bien. O sea, cambian bastante el modo de juego. No por lo que traen, sino por lo que te limitan de combos. O sea, es jugar con la misma arma, pero con diferentes combos. Eh, lo petamos, ¿verdad? Venga, va. Vale. Vale, he fallado del golpe fuerte. Da igual, golpe a martillo. Vale, muy buena, Ridek. Me esperaba que se muriese en el primer golpe o algo así. Pero bueno. ¿Vosotros qué opináis de las artes? Eh, a mí me gusta el aéreo, la verdad. Lo de poder saltar casi siempre es... A ver, en el 4 yo fui main, glide, bale, set, y por lo cual siempre estaba montando los bichos. Entonces el tener el estilo aéreo me mola. O sea, claro, aquí está más o menos equilibrado lo de montar. En el 4 es montar todo el rato porque no hay prácticamente límite, pero aquí es mucho más difícil montar. Porque ponen más límites. O sea, tienes que montarle más veces en este juego para montarle bien. O sea, más veces. Darle en el aire. Sí. Vamos a ver, ¿qué dicen en el chat? Bueno, el Liber Nerf ha caído demasiado rápido, diría yo, ¿no? Ya, bueno, esperable. En el chat, pues... Ridek, ¿qué arma recomiendas contra el braquídeo escolérico de Monster Hunter 4U? ¿Braquídeo escolérico? Como que ni siquiera sé cómo es. O sea, ni de colores ni nada. Bueno, sobre las artes decían que estaban demasiado chetas y tal. Y... A ver... Mierda. Que de alguna manera integraron las artes al moveset de las armas. Del... ¿Estás utilizando móvil, o sea, internet móvil o algo? No. ¿Será porque estoy viendo el stream a la vez? Puede ser. Pero tengo fibra óptica. No debería irme tan mal. A ver, vamos a ir a la configuración de la cámara que me está poniendo nervioso que se ponga el balance de blanco a tomar por saco. Más o menos como se tendría que ver, así no, así no, así es demasiado... ¡Bah! Así. Vale. Pues niveles no has descansado. Quedan unas cuantas, tranquilos. Entonces hemos dejado que... O sea, hemos quedado en que... Dos misiones y rotación. ¿Qué? Sí. Yo diría que sí. Vale. Vale. Vale, no me gusta ese balance de blancos. Es difícil mantener el balance de blancos bien. O sea, es o muy azul o muy amarillo. ¿Cómo lo hace el automático para dejarlo bien? ¿Qué cojones? No hace falta que salgas de momento. Si acaso es la próxima. En fin, antes de comer voy a coger la siguiente misión. ¿Qué tocaba ahora? Creo que no tengo... O sea, no toca ninguna misión repetida. Bueno, bueno. En esta misión habrán dos bichos, dos gendrons. O sea, van a caer rápido, pero al menos serán dos. No, no hace falta que salgas, Kazan. Ridek no hará serie del Monster Hunter G. O sea, es esto. No va a haber más que esto. Claro, el script. O sea, Monster Hunter Generations no tenía tanto sentido hacer una serie porque no tiene historia. No tiene... O sea, cosas nuevas no tienen muchas. Es puro gameplay este juego. Este juego, al menos por lo que yo siento, este juego es como si fuera un mod con lo mejor de todos los Monster Hunters. Más cosas. O sea, pero no es como un nuevo juego. Es como un amasijo de ideas. Junto con lo que ya había. Es un Monster Hunter nuevo, más muchas misiones de recogida. Pero eso, este Monster Hunter para mí no es como un Monster Hunter nuevo. Es como una... Como una recompilación remaster HD. O sea, las cosas de antes, los mapas de antes, los bichos de antes, pero con cosas nuevas, gráficos nuevos y artes nuevas. Bueno, está diciendo Gutsch, claro, el núcleo congelado, la forma fácil de hacerlo es mirarlo en la wiki y ya está. Está claro. Pero no puedes buscar sencillamente el núcleo congelado. Como que no, está en español, en Kiranico. Oh. Kiranico es todopoderoso. Sí. Vale, según he visto en el mapa, están por el norte y norte, en la zona 3 y en la zona 10. Carlos SK ha hecho una historieta bastante corta que dice así. Xbox One, me quemo, me quemo. Play 4, llamen a una ambulancia. Wii U, Wii U, Wii U, Wii U. Ok. Empezamos con los 6 es malos, parece. Creo que ha habido alguno más antes o no. No. Me encanta que la cámara esté... Wow, ya lo he montado. Lo hemos montado todo. A ver, voy a tomarme el tiempo para poner de una vez el balance de blancos manual. Ahí va. Me tiro. ¿De verdad? Sí, he fallado. Go, go, manco hunter. Me ha gustado el mensaje. Wow, es verdad, es que este ya aquí paraliza. ¿Se está pegando Woods con el otro? ¿El qué? Woods se está pegando. Ah, es verdad, que solo somos 3 aquí. Oh, es verdad, que tengo el modo sombra, me acabo de acordar ahora mismo. ¿Está cojeando? Ah, no, está jadeando. ¿Qué va? ¿Qué va a estar cojeando? ¿What? Perdón, es el modo sombra que no lo sé controlar. Vale. Vamos a ver. Bueno, volvemos a la época de Mancos Hunter. Me cuesta un poco ver las cosas porque tengo la 3DS demasiado inclinada y creo que me sale más a cuenta ver la pantalla del ordenador con el OBS que ver la pantalla normal porque casi no puedo ver la vida de lo inclinada que está para que la cámara lo coja. ¿Qué dicen por el chat, Alma? A ver, Ridek, ¿conoces el macabro juego llamado la ballena azul? Para nada, no me suena a nada, pero igual es un chiste. Es muy macabro. No, 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 eso sí es macabro. Vale. Jaxu dice que había empezado él con los chistes malos y dice... ¿Cómo está un mago después de comer? Más gordito. Ese no lo había oído. De Carlos SK, la hija de Thor, la Torrija. Ese ya es un poco más... Madre mía, ese es aún más malo. Me acuerdo de la cuenta de que casi no se ve nada por la oscuridad. ¿Por qué no se tenían que guardar las configuraciones? Lo puse bien al finalizar el streaming la última vez, intenté poner la cámara bien para la próxima vez y aquí estamos, que se ha iniciado todo. Creo que se va a morir el cero gomo este. Lo que me sorprende es que no se le ha muerto ya. Bueno, viendo el festival de chistes malos, no sé si leerlos todos o solo a cada rato. Léelos, léelos. Un saludo para Guts que está ahí paralizado diciendo... Bueno, ¿cómo está un mago acuático después de comer? Ballena. Ok. Bueno. Uno que se muere. Bueno, mientras lo cojo, voy a leer un poco el chat. Eso, ir diciéndome bien el chat porque eso sí que no lo tengo para leer. Yo estoy leyendo todo el chat. Vale, vale. Ahora mismo tenemos 21 viewers, no está mal. Ahora que me fijo, voy echando chispitas. Mira. ¿Eh? ¿Es verdad? Mira. Eso no es... Vale, no sé por qué es. Ah, mira, se ha venido aquí el Gendron. Supongo que estaba cojeando y se ha ido al nido. Puede ser. Quiero montarlo. ¿Sabes que hay un bicho que no he capturado aún y que es de los primeros? Como este Genter 4. ¿Sabes lo difícil que es capturar un pedacilón? Sí. Pues eso. Estudiante ya estuve mirando... Sí, creo que yo también tenía en plan solo uno capturado y justo me pasó igual. Para el logro de capturar a todos los bichos, que creo que desiste. Sí, sí. Es que yo intento capturar a todos sobre todo para el logro. En el Genter 3 me pasó lo mismo. O sea, intenté capturar a todos y los que me quedaban eran bichos difíciles de capturar porque eran demasiado débiles. Sí. De hecho, es que al velocirón le das dos golpes y se muere. ¿Y por qué he hecho chispitas? Aunque se vea algo peor, pero al menos se podrá ver algo. Vale, así mejor. A ver. ¿Es mi armadura? Ah, Dios. Vale. Pues no lo sé. ¿No será tu arma? No, es el modo demoníaco. No, no tengo ahora. Ah, no tienes, ¿ves? Bueno, Jack se ha repetido uno de los mejores chistes que dice ¿Cuál es la forma para no tener hijos? El ni prato de meterla. Joder. Vale. Ok, vamos a pasar un poco de... Espera, vamos a ver ese último. Vale. ¿Por qué el tomate no toma café? Porque toma té. Vale, y luego había alguien que te decía Ridex, Hatalis, Blanco o Alatrea. A ver, espera. O sea, que el gato, que mi gato ha venido aquí a deshacerme todo el set. Alba, te he dicho que cerraras la puerta. Porque no lo has cerrado. No lo has cerrado. No, has cerrado la puerta, pero no con pestiño. No, los datos no pueden abrir puertas. O sí. Hombre, lo has ahí que sí. Ok. ¿A qué quería... ¿Qué quería decir? Ah, sí. ¿Cuál os parece la peor arma de Master Hunter Generations? Incluyendo con estilos y... Y... Artes. Yo diría... La Kornamusa. ¿La Kornamusa? La Kornamusa. Katana porque interrumpe todo. No, no, digo la peor, ¿eh? Sí. O sea, digo la peor... De verdad. No la más cheta. O sea, la peor en todos los sentidos. La más mala. Sí, la Katana. Pero si la Katana tiene un control de la hostia que hace un porro en el medio de año. Pero interrumpes... Si es por multijugador interrumpes a tus compañeros todo el rato. Ya, bueno, eso puedes decirlo de todas las armas. Ya, pero la Katana es cualquier ataque. What? Ya, bueno, tú no has jugado con... Con hacha espadas. Bueno, con hachas, por lo dicho. Guau, guau, aquí atacándome, ¿eh? Porque tengo la rata con varios reyes. Coinciden que es la Kornamusa. Kornamusa flauta. Pues la Kornamusa recibió en este juego, creo recordar, un buffo de base. ¿Las notas dobles eran? Bueno, creo que eran las notas dobles que... Bueno, no me acuerdo porque no he jugado mucho a la Kornamusa, pero creo que en este juego había notas dobles que lo hacían bastante mejor. A eso quería decir... ¿Lo has echado? Uno se ha ido y a Guts le he echado. Bueno, quería despedirme, pero bueno, adiós, hasta la próxima. En fin, ya sabéis, podéis entrar los que podáis. Aunque solamente, mientras estoy diciendo esto, ya habrá entrado gente. No, todavía no. Pero me refiero cuando esté en el streaming. A ver, Yangaruga, le tengo rencor a este bicho. ¿Por el nivel 40? No, porque me mató en la serie de Monster Hunter 4. Ha entrado alguien. Yaksu. Yaksu. Ha sido rápido. De hecho, espérame, voy a cambiar arma. Que dije... Y Carlos K... Ciento algo. Que no he visto el número. Carlos K 101. Carlos K 101. ¿Este es nuevo? O sea, al menos no sé... Creo que no se unió en la última misión. Pero ha venido sin armadura. Vamos a ver. Qué grande. O bueno, con armadura meme. Oh, y viene con ballesta. Alguien que juega con ballesta en este juego. Las leyendas son ciertas. Aquí en el chat, Emerson, te está recomendando muchos bichos. Por ejemplo, dice Ridek, Brachidios o Actor de Hielo. Ah, ok. Elija entre uno de los dos. Supongo. Hombre, Brachidios tiene explosiones. No hay más que decir. ¡Huya! Y antes te pregunto, Fatalis Blanco o Alatreok. Alatreon. Si lo de... ¿Se puede jugar como gatador? Es una pregunta. Sí, se puede jugar como gatador. Podéis venir con lo que queráis. Me encanta esa armadura. Encima tiene el... La gemme Arcoiris. Exacto. El tinte de Arcoiris. ¿Qué habéis dicho antes de Alatreon, Alma? Que Fatalis Blanco o Alatreon. Vale, como bien todos sabéis, no sé... O sea, no me he enfrentado aún al Fatalis. Eso quiere decir que ni siquiera sé cómo es. No, ¿te enfrentaste al Fatalis en el 4? ¿Eso no era el Dyer Milalis? Me dice... Ah, no, en el 4. No, en el 4 aún no... Teren, es que no ves mis vídeos. Aún estoy en el S8. O 7, o... No me acuerdo. Me pregunta Ropefalora a mí que cómo pronuncio su nombre. Pues, ¿Ropefalora? Ropefalora, por favor. Oh, Ropefalora. Pero ya estamos llenos, señores. No hace falta que intentéis entrar. Hasta la próxima... O sea, hasta dentro de dos misiones no podréis entrar nadie más. Ya estamos llenos. Estamos listos. Ah, me acabo de dar cuenta del arma de este hombre del traje de baño. Es un pescado. Ah, es un pescado. A ver, yo también tengo armaduras meme. Bueno, ya para la próxima. De hecho, tengo... Bueno... Me gustaría tener más armaduras memes, pero creo que las armaduras memes las tengo solo de gato. Tengo la caja de cartón. Las duales que llevaba yo ahora eran dos puños. Sí, pero esos son... No tan meme. Pero es meme. Sí, pero eso es una categoría inferior de meme. Déjame ser meme. Me llevo el antidote. Que no tengo. No, el mapa. No he comido. No, no he comido. ¿Qué más da? No lo necesitas. Está en la zona 10. Dice... Dice Ropefalora que dónde está Musti. Musti está en Madrid y por eso no está. De hecho, le hemos visto a Alma y yo hoy. Sí. Estos madrileños. Vamos a ver cómo la cámara disfruta de estos colores tan oscuros. Ah, no está tan mal. Carlos, te has equivocado de camino. O igual no sabía dónde estaba. De hecho, creo que soy el único que sabía dónde estaba. Igual cuando lleguemos allí ya se ha ido. O no. Hostia, joder, pero esto es un poco grande. Esto es Corona. Esto es Corona. Esto es Corona XXL. Casi de metal. No, espera. Puede ser mientras. He llegado y he visto solo la pata. Y esto es rango bajo, ¿eh? Vamos a ver. Me acabo de dar cuenta de que el martillo igual no es la... Ha gritado cuatro veces. En menos de un minuto. Me acabo de dar cuenta de que esta arma igual no es la mejor para llevar contra un Yangaruga. Me estoy dando cuenta... Uy, he cambiado de sala. Que con el estilo aéreo el hacha cargada no puedo cargar el ataque con el A. Pero igual hay otra manera. Voy a mirar. Pero no es eso. Me acabo de... Es tan grande. Me acabo de... Joder, deja de gritar, maldito bicho. Ah, ¿qué iba a decir? Otra discusión. Me cago en... Joder, viendo que este mapa es una mierda por la visibilidad, ¿cuál opináis que es el peor mapa de Monster Hunter Generations? Montado. Yo opino que es este. O sea, ya nada más verlo, este mapa es una mierda. Oh, ¿no lo habéis montado? En real. No. En el chat, una tal Morlabu dice Ride conmigo mauditos de gato. Montado. Es mi hermana. Ya. Claro, que esta vez no me voy a caer. ¿Hago un moderador a mi hermana? Como quieras. Yangaduga. Antes tenía que tocar el grande. Bueno, al menos le puedo dar mejor a la cabeza. Ropefaror ha tomado el relevo de los chistes malos. Pasa, pasa. ¿Te sabes el chiste de Pocoyo? No. Pues yo tampoco yo. Ese tampoco es. Que si hay chistes y hay chistes, pero este no es uno de los memorables. A ver, ¿este bicho puede dejar de gritar, por favor? No. Puede gritar mientras se mueve. Es como un nuevo meta. Introduzca a Biff de muster diciendo nuevo meta. Es verdad. Nunca no he publicado el vídeo del Salón del Manga. Bueno, el último. Bueno, para que lo sepáis todos, en el vídeo del Salón del Manga que subí el vídeo musical este con la canción de Shelter, en la descripción hay como 20 tochacos escritos, pero al final de todo hay un enlace al vídeo del Salón del Manga de este año. Por si queréis verlo, no es que sea gran cosa, pero hay memes. ¿Hemos venido todos con estilo aéreo? Ahora que me fico. No, yo soy estilo sombra. Me acabo de acordar de que tengo estilo sombra. Podría haber aprovechado. He jugado demasiado al Monster Hunter 4. A ver, dice si... ¿Cómo? Sistema CRF Hola, alma, soy fan tuyo. Ah, hola, sistema, encantado. Voy a la cabeza. Ah, no, lo monta, vale. veo que mi hermano ha escrito no, pero como ha escrito no en su línea temporal no sé a qué se refiere. A ver, Streamings 101, cuando escribís algo tenéis que referenciar a qué estáis escribiendo porque hace 30 segundos que he leído ese mensaje. Supongo que dijo que no a lo de ser moderadora. ¿Qué hacen dos vascos encima de una nube? Two vascos. Bueno, esa tampoco la había oído. Oh, quería tirar mi... Yo le he aturdido. Buen trabajo, cosa que yo no he podido hacer. He llegado a aturdirle poco antes de que muriera, al menos. Tranquilos, que hay más chistes. Y bueno, vamos a ver cómo este Garuga de repente no era corona, ya verás. Al final le he respondido lo de que cuál es el peor mapa de MWT. ¿Vosotros qué opináis, Terem? Todavía estoy probando los mapas, o sea, es que no los he visto del todo. Son todos refritos. Son todos antiguos, ¿no? Menos el primero, pero el primero tampoco es que sea demasiado guay. Ya. Pues, no sé. Tendría que ver, o sea, el 4 me gustan los mapas. Es que los mapas del 4 eran geniales. Por eso. Está también el primer mapa del 3, que le quitaron la zona acuática. Gracias. Oye, a mí las cosas acuáticas del Monster Hunter 3 no me disgustaban. El control era muy raro. Todos vimos Mancos Hunters y moverse en el agua era algo raro. No era corona, pero ¿qué dices? ¿Cómo que no? ¿Tan grande es de base? Bueno, no lo he saltado sin querer. No era corona. Es más, hay un vídeo de Mancos Hunters que no llegó a salir a la luz en el que intentábamos hacer cuál era. No me acuerdo, pero era un bicho de agua. ¿Plexius? No, en la zona boscosa esa, ¿cómo era? ¿El que tenía la lámpara adelante? ¿El Gobul? Es el Gobul. Creo que era el Gobul. O era en la Geacruz. O un Laguia. O sea, no hay más bichos de agua. El Gobul. Sí. Bueno, el caso, que lo intentamos hacer y las cosas no salieron muy bien. Bueno, la misión que toca ahora, gracias por el vale pero ya comido, la misión que toca ahora es matar a dos Velocidromes. Así que esto va a acabar rápido. Me voy a quitar el estilo hoy entonces. Voy a responder un poco por lo de los mapas. No sé si el peor mapa es el bosque o el volcán. Ambos son muy cutres porque son del primer juego, creo recordar. Bueno, creo que el volcán es el más cutre porque es demasiado plano, es demasiado grande, es demasiado 2004 cuando salió el juego. Bueno, no sé cuándo salió el juego del primer juego pero vamos, que se nota que es antiguo. Dicho eso, mapas del Monster Hunter 4. creo que el que menos me gusta es las dunas. Aunque sea el más nuevo, creo que es el que menos me impresiona. Es el más estándar. Todos los demás tienen partes que son alucinantes de cómo se ven, Terenba. Y... No sé, las dunas no tienen eso. Las dunas es como otro mapa del desierto. Ya voy, ya voy. Estaba cambiándome el estilo. ¿Vais dos con martillo? Y... Ah, no. Vais los tres con martillo. Soy el único que no tiene un martillo. ¡Me voy a llorar! ¿Ballesta? No, van... Ah, no, es Ballesta. Había visto el símbolo del martillo. Este señor no está listo... Yo sí. Jaxu, cura Terry de XD. ¿Para qué? Que si no hay descounter, no hay gloria. Bueno, hablando de descounter, que nosotros nos pusimos a jugar hace un par de días de... Bueno, vamos a a probar y nos metemos a la misión de... No sé cómo se llama. Sí, es verdad. Empecemos en el principio cuando le dije a Teren de que si quería venirse al al Monster Hunter, o sea, al streaming de Monster Hunter el segundo. Hicimos unas cuantas partidas con... Bueno, hice unas cuantas partidas con él y de las primeras millones que le puse fue la misión de evento de matar a un Glavius o Glavenus o como se llame el bicho este insignia de Monster Hunter G. Un Glavenus. Un Glavenus, bueno. El caso es que ese evento no solo mataron a un Glavenus, creo que ese Glavenus es de rango alto. o sea, en resumen, le mató de un golpe a vida llena habiendo comido y no fue una buena idea. fue llegar one hit a la fuera. Me pregunta Ropefalora Almoplata ¿Must is real? Otra vez. Is real. Por cierto, gracias. No me acuerdo ahora bien quién vino a ayudar a Teren, bueno, pero gracias a los que vinieron a ayudar a Teren para hacerse la madura. Goods, sí, te lo he dicho. Goods y era otro. Sí, me acuerdo de Goods, pero no me acuerdo de quién era el otro. ¡Wow! eso ha sido un record. ¿De verdad Carlos no no ha visto dónde estaba el otro? O sea, estaba en la zona 4 o 5, no me acuerdo, pero estaba por ahí. Yo tengo el oráculo y lo he visto antes. Vamos, que hemos matado a un bicho antes de que Carlos encuentre al otro. Sí. ¿Y no te lo farmeas el bicho que te ha sido? Es un velocidrón. ¡Da igual! ¿Para qué? Pues dinero. Ya tengo todas las manuras que quiero del rango bajo. Fue Rope Falora el que te ayudó, Teren. Ah, cierto es. ¿Y qué nombre llevaba? Supongo que S o no. No, no llevaba S. O sí. No, no, me acuerdo yo que no llevaba Rope Falora de nombre. Tío, sigo dando a la ZR para fijar y en este juego no... Bueno, en este juego se puede poner pero tengo puestas las las artes. Jiretip dice para mí el mejor mapa del 4 es la selva en donde en la mitad del mapa sale el esqueleto de un Dalamur gigantesco. Me he perdido en la sala 6 no sé cómo se sube. Por eso no vas a la sala 6. Estoy dando vueltas aquí. Yo no sé para qué me pongo modo sombra. He llegado a una zona que tiene una telaraña y nada más. ¿Dónde está la salida de esto? Uy, casi me caigo. Vamos a matarlo antes de que llegues. Vale, chicos, Rope Falora es Gats. Entonces el otro no sabemos quién es. Vale. Venga, que ya llego, ya llego. Hoy, hablando de estos temas, por cierto, gracias a los que vinieron a ayudarme con el Monster Hunter 4 el otro día a hacer misiones de relleno. que por cierto, hicimos misiones de relleno tales como entregar cuatro piedras de estas de la cima, o sea, del volcán, mientras hay un debilito tocando los huevos. Fue divertido. Murimos dos. Le he tirado. Que no escape. ¿Qué nombre está más chulo? ¿Glavenus o Dinobaldo? Dinobaldo. Claramente Dinobaldo. Bueno, esta misión no ha tenido ningún misterio. Es lo que tiene Rando 2. Me cago en como si fuera de este Rango 1. ¡Arlillo, Carlos! ¡No! ¡Quiero farmearlo! Voy a subir un poco el brillo. No nos ha dado. Ahora sí. Yo creo que ahora se ve mejor. Bueno. Voy a soltar el mando un momento. En fin, ¿qué dicen por el chat? Aparte de Dinobaldo. Aparte de lo que he leído por aquí, pues ha habido un par de chistes malos más. Como, por ejemplo, se abre el telón aparece Paka arreglando un enchufe. Título de la película El Amperio contra Paka. ¡Joder! Tranquilos, hay más. Esto no parará. Solo falta solo falta ni aquí. Camarero, la cuenta por favor, 50. 50, qué detalle. Gracias entonces. Adiós. Ok. El tío de ese chiste seguro que la catarán. Estoy oyendo. Sin pagar. Ahora mismo estoy oyendo a mis gatos rascar la puerta. Para entrar. Sí. En fin. Lo siento mucho, pero... Bueno, no sé si hay mucha demanda ahora mismo. Pero vamos a probar. Lo siento mucho, pero ya ha acabado el turno para los que están aquí. Habrá que rotar. Hasta luego, Yatsu y Carlos K101. Muchas gracias por venir. Supongo que el micro no está captando los... Carlos no me ha dejado echarle. ¡Vuelve a entrar! Voy a aprovechar y cambiar de arma. Era lo que estaba haciendo yo otra vez. de gestionar y elegir. Esto de... Voy a poner de hecho una... ¡Ha entrado Javi! Mira, tengo amaduras memes. Toalla de baño. También tengo la toalla de baño. Grebas alagueñas. No sé lo que es esto. A ver. ¿Qué era esto? Ah, creo que esto es de evento. ¡Oh, cómo mola! Bueno, para el próximo streaming, no para este, que esta amadura está un poco cheta. Pero ya que estamos... ¿Dónde está la...? A ver. Ya que estamos, vamos a ir en modo baño. Eso sí, voy a coger un arma que sepa usar mejor. Y ha entrado ya otro también. ¿Quién? No puedo ver el chat. No. Es que justo... Ha entrado Gabo. Gabo. Gabo, Gabo, Gabo. 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 La chaspada está rota. ¿Cuánto cuesta esta estufa? 5 mil dólares. Pero oiga, esto es una estafa. No señor, esto es una estufa. Bueno, necesitamos un poco más de potencia en estos chistes, vamos. Estoy listo. Mi pobre está listo. ¡Oh! ¡Neko! ¿Neko? Su arma. Ah, sí. Los santos siniestros. Sí. Santos siniestros también llamado como... No, no. ¿Cómo se llama en este juego? Gato siniestro. ¿Qué? ¿Como artillo o hacha espada? Pues lo que tú quieras, hijo. Ok, yo ya estoy listo, esperando. Yo también. Bien está happy de que haya entrado. Gabo. Voy a de momento mostrar el traje de baño, como bien puedo hacerlo. Hombre, no, no te pongas en medio. ¡No me puedes cubrir! ¡Me muevo! ¿Ah, sí? For the memes. Venga, va. Ah, sí, falto yo. Ese chiste creo que lo dijimos en la última vez. ¿Cuál? Un chiste racista. Pero este es un... El clásico... Este me acuerdo que lo dije en la serie de Resident Evil Relations. ¿Os acordáis? El de... Va un barco al muelle y rebota. Ese sí me acuerdo. Por cierto, ¿qué vamos a cazar? Un quesú. Ni lo he visto. No he venido con la mejor armadura para el quesú, pero bueno. Haríamos las cosas un poco más interesantes. Va un marín en moto y no se cae porque va soldado. Ok. Creo que me he equivocado de esa la verdad. Estaba... No me acuerdo en qué... No he podido verlo, es verdad, que no tengo la armadura. Pero diría que está en la zona... En la 3. Ah, ¿cómo se sube? Ah. Bueno, si lo encontráis, me avisáis. Yo estoy llegando a la 3 ya. A ver, mensajito para link 7578 y más gente del chat. No escribáis en mayúsculas, por favor. Uy, acabas de causar que todo el mundo acaba escribiendo en mayúsculas. Exacto. Pues... Cuando dices no escribas de tal forma, lo harán. Pues... Yo soy aquí moderador y... Uy, se pone con el Van Hammer ahí, vamos. Sí. Cuidado que Alma parece muy... muy mono, muy inocente, tal. Uh, un queso. Ah, está ahí. Es la primera vez que alguien me llama mono. Tenía que ser Teren. Sí. Fui yo, lo siento, he sido tu primerita señor Kezu, te odio. Ven aquí. Me rebota el arma. Yo es que el Kezu lo tengo... ¿Por qué el Kezu no tiene música? Yo al Kezu lo tengo mal recordado por tantas veces que ha hecho su maldita arena. Ay. Nos ha dado a los cuatro. De hecho, creo que la arena del Kezu tiene esta misma arma. o tenía creo que una espada de paralización. ¿La del gato? Sí, creo, o igual me estoy confundiendo. Ahora por lo menos han cambiado lo de que mientras monta un compañero sí que le puedes pegar. Sí, eso está bien. En todo caso, al menos a mí me parece que era diseño sencillamente malo en el Monster Hunter 4. Que no pudieras pegar al bicho, o sea, que no tendrías que pegar al bicho si alguien lo está montando. Ridek, tengo un problema. ¿Qué problema? ¿Por qué con el estilo aéreo de la gran espada no me deja cargar el espíritu de la katana? Creo que Chris juega ¡Estoy pulsando el R! ¡Ah, la katana! Es verdad, tienes que hacerlo en modo aéreo. O sea, tienes que darle a la R solo cuando estás cayendo del aire. O sea, entonces te deja, creo. Igual me estoy equivocando, pero... creo que tenías que hacer aéreos. ¡Uh, he paralizado! Venga, va, trajo en trance. ¡Wow! ¿Qué mierda es la gran katana en modo aéreo, entonces? Sí, es difícil. Hay una nena que tiene la katana en modo aéreo. ¡Oh! No quería cargar. ¡Oh, no! Yo solo sé que esas bolas de electricidad se pueden esquivar con una simple esquiva sin inovación ni nada. Pero no voy a llegar nunca a... a subir el espíritu, entonces. Pero que puedes hacerlo si hay un borde. No, o sea, sí, no, si estoy saltando todo el rato con el modo aéreo se salta. También. Pero, pero que no sube nunca el espíritu. Pero que sí, creo que recordar que puedes hacerlo. Pero no puedes hacer un puto combo entero para subir el espíritu. Pero creo recordar que si saltas, sí. A ver, seguramente alguien lo ha dicho en el chat. Vale, nadie lo ha dicho en el chat. Vale. En el chat están ocupados con chistes sobre gitanos. A ver, transmite, Alma. A ver. Un gitano en un juicio por un robo de un coche le dice el juez al gitano por falta de pruebas el acusado es declarado inocente. Se retiran los cargos y dice el gitano perdón señoría, ¿significa eso que me puedo quedar el coche? Ok. Vale. Pero ya sabéis todos que cuanto más largo el chiste menos efectividad tiene. Sí. Bueno, el clásico de la Nintendo DS que todos lo conocemos. Sí. Ay. Y la tienda favorita de un gitano el Mami Boss. Ok. Aparte de eso, decía AlexPini24 los directos de Raiden tendrán que llamarse quién es el que cuenta el chiste más malo. Pues se nos va. Es raro jugar sin música. O al menos en un streaming. Ya. Se ha ido para allá, para allá. Se ha ido a la zona 3. señores, por ahí no. Por aquí. En fin, ¿de qué estábamos hablando? Creo que estábamos hablando de algo, pero ahora no me acuerdo de qué. Sí, lo de cómo cargar la catada en estilo aéreo. Seguro que no puedes pulsar la R después de asaltar o algo. Si alguien del chat lo sabe, que lo diga, por favor. A ver, tengo posiciones. Intento poner la cámara bien, pero se desconfidura todo el rato. A ver, voy a intentarlo ahora. Salto. Dice... Ah, sí, es al aterrizar, vale. O sea, hay que empezarlo... Has aterrizado muerto. Pensaba que se había muerto el Kessie. casi muero yo. Dice Jozano que se hace como dice Riddick. No, 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 uh, vale. ¿Lo podemos matar? Daredevil, Daredevil. ¿Lo matamos antes de que me mate? Sí, gracias. No, no, Me ha vuelto a pasar igual que en el 4 cuando morí. Lo mataste y si no voy a llegar... Help. Pues nada. I'm running. No creo que llegues. Buah, tengo que subir toda esta pared ahora. Madre... No voy a llegar, ¿verdad? Maldita armadura de baño. Es genial. Se usa en el aire cuando el espíritu está lleno, la barra de espíritu. Sí, ya he aprendido. El primer golpe lo tienes que dar en el aire y cuando aterrizas ya puedes tirar todo el resto de golpes. ¡Estoy! ¡He llegado! Vamos, a interrumpirle todos. Venga, va. Bien, me ha entrado uno por lo menos. El segundo. Espera, te mato al... al... Prey. Tres. Algo, Prey. Me han entrado todos los carbeos. Ya está. Bien. Guau, eso es un texto largo. Sí, por favor, no pongáis chistes tan largos. Es que ya he jugado tanto al racón bajo que no tengo... No me da nada interesante en ninguna misión. Voy a leerlo por si acaso. Un perezoso y una lagartija fumando porros. El lagarto se marea. Se va al río a beber agua, supongo, y se cae. Aparece un cocodrilo y le pregunta ¿qué te ha pasado? Y le dice la lagartija, pregúntale al perezoso. Cuando llega el perezoso le dice el perezoso al cocodrilo. Coño, lagartija, sí que has vendido agua. A ver, ha sido tan largo y tan enrevesado que no lo he pillado. Yo tampoco. ¿Llevamos dos misiones o una? Una, una. ¿Cuál es la siguiente? Llevamos una hora y tres minutos de streaming. Bueno, al menos desde que he iniciado empezamos pronto. Y quedan unas cuantas misiones. A ver, vamos a contarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve misiones. Así que habrá alguna impar. Bueno, no, es verdad que cuenta la misión urgente. Pues nada. A Rathian. Oh, no, vamos a hacer la de los rudos. Bueno, vamos a hacer la de la Rathian. Venga, va, pero dejadme cambiar de arma. La de la Rathian me abre venta. De hecho, mi armadura tiene menos diez de resistencia al fuego. Ah, solo tienes que exhibar todas las bolas. Voy a ponerme a cha cargada. A ver, martillo, 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 martillo. Zeppelin. tengo también el rey calabaza. Bueno, para otra. A ver cómo es. Me encanta. No tengo ningún meme por aquí. ¡Una sartén! Tengo la sartén. Ya está, ya tengo arma. Voy full meme. Hola, Seil. Hola. Hola, Seil. Voy a poner stream. Ahora oí de que ya tenéis, se les escuchan como publicados. Supongo que es como eco. Oís eco también, ¿no? O sea, yo lo oigo muy poco, pero... Yo no escucho apenas eco. Un poquito de eco. Un poquito, un poquito sí. A ver, alguien puede poner el audio de streaming, a ver si es que se escucha con algún poco de eco. Claro, yo en realidad lo que estoy escuchando, creo, es la salida de voz de Alma. Sí, igual es la de Alma. ¿Quién le ha puesto esa armadura al gato? Me encanta. Es la armadura de Gremio. Creo que es mi nombre favorita de todos los Monster Hunters. Vale. Quizás ahora no se oye más eco porque me baja el volumen de mis cascos. Vale. Se ha oído un poco, pero es suficiente. Voy del camino. Pero no creo que sea cosa mía, ¿eh? Teren, ¿cuando estés listo? Sí, sí, estoy cogiendo ya. Oh, Dios. Acabo de ver el... He visto la arma. La paella. La paella. No encuentro el cargador de la Nintendo, Fails Bat. Oh. No puedo hacer memes. Vale. Listo. Si no a full me he encontrado una gracia, no tiene gracia. Lord Frogman, sí que habrá cambio de gente después de esta partida. Sí, después de esta misión habrá rotación. A ver, ¿se ve la vida en la pantalla cuando cargue? Si es que carga. Vale. Sí, se ve bien. Bueno, lo dejamos así. A ver, ¿quién tiene la responsabilidad? Vale, alguien ha cogido la bomba de luz. Yo. He cogido seis... No. Bueno, espero, Teren, que sapas utilizar bien esa bomba de luz. ¿O has cogido dos? He cogido dos. Go, go, mancos, Hunter. Vale, ¿de dónde aparece la gracia en este mapa? En medio, ¿no? Yo recuerdo del tres, que aparecía en la seis. Hostia, es verdad, es el mapa del tres. Bueno, del tres punto ocho prologue. O sea, del tercer. ¿Y no está aquí? Está aquí, está aquí. Oh, vale. ¿Quién le ha tirado la bomba de luz? Ah, Javi, pues... Oh, había cuatro entonces. No, había solo dos, pero Javi se ha traído bombas de luz. Pero las bombas de luz hay que tirarlas cuando esté volando. Bueno, le ha aturdido al menos. Bueno, ha aturdido, ha atontado. Vamos a ver cómo te sientes esta paella en tu cara. No tengo artes. Me he olvidado de cambiar las artes. Creo que voy a ariete, pero sin artes. ¿Cómo? ¿Alguna diferencia con... con... el ariete con el normal? Pues ariete no lo he probado. De hecho, lo estoy probando ahora. No, digo el martillo, eh. Vale. Eh, no hace tanto daño. Está en peligro. No, fuego no. Fuego pa' mí no. No, eso solo hace el Razzalos. Vale, vale. Por cierto, la música de este mapa es genial. Y siempre será genial. ¡Hala, me! Adivina qué me comió. ¡Ah! El modo ariete no tiene... no tiene combo. O sea, no tiene el tercer combo de la X. La he cagada. La Razzalos creo que me quiere matar. Bueno, quería matar todos los pilares de la sala y lo ha conseguido. Espera, voy a tirarle la bomba. ¡Ay, mierda! Bueno... Me la has dado. ¡Ah! Pero qué cagada que... ¡Ustras! Qué cagada que no tenga el tercer combo del modo ariete. Aturdida. Bien. ¡No, me empuja! Eh... Yo no puedo hacer nada ahí en medio. Yo lo intento. Quiero decir, es un poco difícil jugar con una paella. Vas full, valenciano. Yes. Bueno, confío que vosotros hagáis el daño que yo no estoy haciendo. ¡You failed! ¡Dios! Le he reventado ahí. Ah, no soy yo tú quien ha tirado la bomba. No, no ha sido una bomba, ha sido mi hoja de energía. ¿Ha habido una bomba de luz? Ah, también ha habido una bomba de luz. No, esa no la he tirado yo. Soy yo, siempre está montando el mismo. Gabo, hombre, es que tiene un glime. También. Es lo lógico. Y vamos a reventarla en la cara. Tiene una cara que pierdo demasiado tiempo. ¡Ah! Nunca, nunca me acuerdo de que... Ah, vale, 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 vale. Nunca me acuerdo de que tiene tercer combo, o sea, otro tercer combo. ¿Most hizo al final algún livestream? Me da que no. No, no hizo ningún livestream. Es el momento de una bomba. ¡No! Me ha cogido. ¡No! Me mata, me mata, me mata. Me mata. Me ha atrapado. Me mata. Vale, gracias. ¿La paella es de baba? Eh, sí, bueno, de nitro, que se llama en este... ¡Ah! Me cago en... Ya van dos, Teren. Pero, me ha dado cuando ha bajado la cola, o sea, yo estaba detrás de la ración y me ha dado por arriba bajando la cola. ¿En serio eso mata? Está cojeando. Matémoslo antes de que Teren pueda coger el carpeo. No. Vale, antes de que me mate, mejor. No, 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 ¿Cómo se nota quién es el manco hunter de la partida? Uh. Pero, es que ni siquiera me estaba atacando a mí. Ahí va. Ahí va. Esto es rango bajo, señores. Uy, ¿dónde estoy? Se va la ración. ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? En la de oscura. Es que otro azul. Ya, pero ¿dónde? Para... Que no lo sabemos aún. Vale, se va a la nube. Me voy por aquí, entonces. La paella está siendo demasiado desastrosa. Next time, less paella. Esperate. Es una paella. De los creadores, de cómo se hace el nuco concelado. Por favor, es difícil que ahora alguien se muera. Por favor, que nadie se muera. Ahí. Vale, gracias. Dos muertes contra una relación de rango bajo. Rango bajo. Ah, ya está. Pero mi muerte ha sido ridícula. En fin. ¿De qué están hablando ahora en el chat? Más chistes. O sea, a tu stream vienen a contar chistes, simplemente. Por supuesto. que se escucha si grabas con una grabadora o un feo, una cacofonía. Necesitamos aumentar el calibre de las bombas. Y de los chistes. Por eso. Eso, las bombas son los chistes. Ah, vale. Venga, Seil, inténtalo tú. Estoy fuera de neca. Sí, como dicen, ni trato de meterlas muy top. Es verdad. Es que nos falta un componente crucial en el equipo. Nos faltan los chistes de map. Sí. Oh, mi primer talismán. Y tiene resistencia a trampar más tres. Es que ahí no tenemos ni a Mustia ni a Mav. Mustia está en Madrid. Oh, eran Corona, tú. Maldita caza uno. O sea, maldita uno caza. Disponible en el puesto de misiones. Que ha sido Corona, esa Razzian. Ah, bueno, yo es que estaba viendo que se ha desbloqueado algo por matar a esa Razzian. Sí, eso yo también lo he visto. Mira, esto puede ir dirigido a Cell. Tu madre es muy top. Lo pones en general, pero ya sabes. Claro. Bueno, es la hora de rozar. Lo siento mucho. Ha estado bien. Adiós, Javi. Eh, no me deja. Bye. What? ¿Qué? No me deja expulsar a Javi. Es inmortal. ¿Cómo? Y se ha ido el solito, pero ¿qué es esto? Igual ese se había ido, pero por el lado. Se tiene que ir que es el mismo. ¿Qué maduras más tengo? ¿Por qué me están troleando a la hora de expulsar a la gente? Es como, no, tú no me expulsas, yo me voy. Esta madura es horrible. ¿Qué es esto? ¿Tengo gafas? Bueno, sí, tengo gafas. Ah, dice Yaksu, mi madre es top y la tuya es mi de... Ok. No sé qué coger. El uniforme de graduación está guay. Hmm, a ver si me toca esto. Nice. Voy a ir con el gato siniestro hasta que acabe esto y ya está. Es la que más me gusta. Picas ha entrado y ese nombre me suena. Perdón, Picas, no Picas. Como las de Picas. Exacto. Su personaje tendrá Picas. Bueno, tocan ludos reales, Malfest. Weavers de viento, o sea, Nagakuga, Tetsukabra, aún queda bastante la islam para dar. Rivek, no sé si has escuchado la voz de mi personaje. ¿No? ¿Habéis ahora iniciado el Mario Kart 8 Deluxe? Ahora mismo estará a Smash sobre todo, pero sí, estará con Mario Kart 8 Deluxe. También. Vale, parece que no hay suficiente prisa, pero seguimos teniendo un hueco, señores. Jo, no tengo batería, mierda, no lo puedo llenar. Es decir, puedes cargar y jugar cargando. No tengo, no tengo batería, no encuentro el cargador. Me he vuelto loco buscándolo. Feels bad, man. He encontrado todos los putos juegos, el Monster Hunter 3, el 4 de Generations, y no encuentro el cargador. Puedes ir a pasar. Dice, necesitamos a Mav gritando Alma. Bueno, que lo creíte otro. Bueno, creo que hemos esperado el suficiente tiempo como para que, como para que puedan repetir. Mi gato se ha vuelto loco, mira, vente a la mesa de... Ah, ya no. What? Vale, nada, nada, nada. Bueno, como me va diciendo, podéis repetir ya que parece que no hay suficiente demanda como para que vengan más nuevos. Claro, eso tardarán en escucharlo. Venga, hay un hueco, aún falta un hueco. Y de hecho, Picas, ¿dónde está? Podrías hacer directos de Smash 4. De 3DS ya te seguro que no, pero igual con Mav podríamos utilizar su captura y hacer algún streaming. En el Temu está funcionando ya casi, operativo. Ok. Si usa un arma el emulador. Toda vez no. El emulador de Wii U está casi al 100% operativo. That's cool. Bien. Si usa un arma eléctrica, lo podéis llamar Picaschu. A ver, a ver, a ver. Es una arma... Es normal. Sí, es normal. A lo mejor si tiene despertar, tiene... Ha entrado un tal Víctor, RC6. Pues esto, ¿tú qué llevas, eh... Tren? ¿6? Aparte de un seguro. Llevo camisetas y voy sin pantalones. Bueno, Víctor... Víctor va con arma tanza. A ver, a ver, a ver. El equipamiento de Víctor... Eso es rareza bastante guay. Con ataque más 3, incluso. O sea, Víctor va a destruir al Ludoroth. Aún quedan muchas millones. Jaxo se va a ir, pero dice, antes de irme, Ridex, sabes que me necesitas en la llamada para sustituir a Mav en chistes malos. Puede ser. Sale el micro. Ninguno de nosotros tiene esa capacidad de Mav de soltar chistes malos tan... a saco. Salvo cuando nos ponemos a soltar chistes malos del palo... de McCree. Oh, sí, es verdad, los chistes de McCree. El Ludoroth, bueno, uno de los Ludoroth seguro que está en la zona 6. Ah, mira, Teren, por eso no podías echar a Javi, se ve que se le fue la conexión. Ah, vale. Pero los chistes de McCree. Sí. Danos un ejemplo, Alma. A ver, a ver, por ejemplo, cuando McCree pasa por un mal momento de su vida, ¿cómo está? En McCree, Oh no, para, por favor, vamos a coger ese camino. Pero si es un camino más caravilloso. Venga va, dos y dos, esto me gusta. He visto ese golpe que te ha dado el Ludoroth y ha sido deprimente. Pues he esquivado otro, ¿vale? Vale, otra. Cuando rueda por encima tú y es Ludoroth. No, ese precisamente lo he esquivado. Bueno, uno de ellos. Le he dado primero un zarpazo en su cara y luego el que hace un barrel roll. El Ludoroth me lo soy bastante. Me he olvidado de cambiar las habilidades otra vez. Pues nada, modo Monster Hunter 4 activado. Por cierto, a ver qué equipo acaba antes. Equipo Tenipikas o equipo Víctor el solo porque yo no creo que haga tanto daño como para compensar arma de rareza 8. Dice Ropefalora que entendió el chiste de Adismoga hace dos meses. Bueno, lo importante es entenderlo. O sea, en el último vídeo de Ridek. No podemos hacer las brumadas mierda. A ver, Ludoroth, vente para acá hijo mío. Eso. Dice que hagan un directo de Monster Hunter por Discord. ¿Por Discord? O sea, con gente por Discord. O sea, en plan quien entre en la sala se mete en llamada. Sí, supongo. Eso sería complicado pero igual se puede intentar. Se puede hacer porque Discord permite que haya gente máxima por chat y todo eso. pero claro, si ahora mismo somos muchos en el chat de voz si metemos a más gente esto sería bastante un caos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira que segundo día he hecho. Bah, qué casual. O sea, aún no habéis matado a vuestros Ludoroth. ¿A vosotros sí? Bueno, el Nuestro está huyendo por su vida. Bueno, este tiene toda la cabeza corta, básicamente. Ese está muerto directamente. Sí, bueno, está cheto, Víctor. A ver, también es eso. Nada, nada, que sois unos malos. Hombre, además el Glybe contra bichos que son fáciles hacen muchísimo más daño. Es fácil pillar la esencia y todo. Se ha caído, lo ha montado. No, era lo que estaba diciendo, se acaba de caer picas. Ay, equipo banco hunter. Oh, está cogiendo. Que no salga con vida de aquí. Que parezca un accidente. No, que no lo parezca, que esto sea un baño de sangre. Ya está. Y se murió. Bueno, de momento esto está saliendo rápido, como me esperaba, la verdad. era lógico. Aunque llegamos, bueno, no sé cuánto he estado preparando el livestream, pero el contador cuenta una hora y 22 minutos de livestream, contando el momento en el que no estaba empezado. Echémosle una hora y cuarto. O más. No sé cuánto tiempo he estado preparando el livestream. Yo creo que 10 minutos, por ahí. Yo creo que más. No, no tanto. porque en plan, la he estado preparando nada más, pero lo cortó en un momento, si te acuerdas. Entonces, a partir de cuando volvió a empezar, fue bastante rápido. Bueno, la... supongo que la cámara se ve bien ahora mismo. O sea, parece que he encontrado una setting bastante más, por así decirlo, que vaya para todo. ¿Qué opináis? Tú que estás viendo el streaming, Alma, ¿cómo lo ves? ¿Se ve bien la cámara? Sí, hace rato que no me sangran los ojos. Bien. Eso iba a decir, yo no puedo opinar con eso. Porque sí que hubo un momento en el que estaba o muy rojo o muy azul. Anda, un Ludocera Corona también. Están saliendo coronas. Se puede repetir la siguiente, dado que no ha entrado mucha gente en la anterior, sí, podéis repetir. Bueno, voy a volver a mis puños. Yo voy a ponerme artes. Bueno, bueno, sí, va. No, lo de uptime no funciona aquí porque Ridek no tiene ningún bot de esos que te dicen cuánto llevas ni nada. Pero el uptime no... O sea, es exactamente lo mismo que... bueno, que lo que pone el OBS. Ahora mismo una hora veinticuatro minutos. Coño, ¿qué hago aquí? Yo quería ponerme el estilo, o sea, artes. ¿Qué iba a ponerme yo? Carga de energía en AB. Motín demoníaco, no, espera. Sí, motín demoníaco en la ZL y ZR trata con trance. Por cierto, Teren, sabes que te puedes poner las cosas en los botones de atrás, ¿no? Sí. Porque aparentemente hay gente que no lo sabe y es muy útil ponerse las cosas en los botones extras. En el ZR y ZL. Bueno, yo ya estoy listo. Voy. Adiós, Pitor. Oh, se ha ido alguien. Así que ya podéis entrar, vamos. Corran. A cada cuántos bichos se entra. Cada dos misiones, en principio. Que ahora, de hecho, lo que va a pasar es que va a estar rotando uno a cada misión, en realidad. Vamos a hacer que las dos siguientes misiones sean como si fuera una porque si no esto va a ser un lío. Tampoco queremos estar aquí medio año haciendo el live stream. ¿Cómo que no? La última vez estuvimos casi tres horas. ¡Madre mía, qué rápido ha sido, Gots! Pues eso, mejor, ¿no? Ya, bueno, pero esta vez hemos empezado un poco tarde y ya son las ocho y cuarto. Hasta las tres de la mañana. No. No, ya son las nueve. El cuarto. ¡Oh, shit! Pues eso. ¿Cuántas quedan? Pues unas cuantas. A ver, espera, voy a poner la imagen. A ver, estamos por la misión de matar un malfesio, malfesio, como se diga. así que falta una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y la misión urgente. ¡Oh! ¡Oh, my God! Hace cada un rato. Así que vamos rápido. Vamos, Garts, ya. me acabo de dar cuenta de que he puesto en una de las misiones dispúa en vez de disputa. Dispúa o distancia, ¿qué? Dismóga. Bueno, ¿qué? Vamos. ¿Habéis visto la descripción de la misión? ¿Al revés? Alistate en la... Alistate en el premio. ¿Alguien ha cogido más de un medicamento? Yo no. Baneado del stream. Ah, esta es la del 3 Ultimate. Go, go, mancos, hunter. El 3, a secas. Vale, ¿dónde está el malfesio? ¿Es malfesio o malfesio? Ahora que lo veo, ahora que lo veo, no he comido. Me. Está aquí. Pues nada, por él. Que no salga de esta zona. Bueno, al menos ahora tengo los talentos artes que tocan. Así que esto irá un poquito más fluido. Creo. El chat está un poco callado. A ver si... si habláis un poco. Bueno, para eso tenemos que hacer alguna discusión. A proponer algún tema que ya he propuesto yo de muchos. Ya matamos. ¿Te das cuenta que llevo la armadura de este bicho? ¿Eso significa que estoy matando a mi compañero? Puede ser. Con lo bonito que es el malfesio. No, significa que estás matando a ese bicho con la piel de su compañero puesta encima. Ah, esperad, esperad. Precioso. ¿Dónde se ha ido el malfesio, tú? Pues a tomar por saco. No se ha mirado hasta donde se ha metido. Esperad, esperad. Tengo una, tengo una, eh, ¿cómo se diría? Una discusión. Bueno, una discusión, no, una pregunta. Teren, ¿tú tienes la switch? No. Vale. Alma, ¿tú tenías la switch? No. Vale, ¿nadie tiene la switch? No. Vale, el caso es cuando, porque no será así, sino será cuando salga un Monster Hunter, os la compadéis. Sí. Sí, seguramente. A ver, yo espero haberme la comprado antes porque me gustaría para este verano, para jugar a Platón, el Zelda que lo tengo ahí pero sin la consola y demás. Eh, le estamos dando una paliza a su tanto. Eh, sí, pretty much. El caso es que para Switch ya hay varios juegos que a mí me interesan y la quiero bastante pronto. Y tengo muchas ganas de un Monster Hunter. Yo de momento no tengo prisa para la Switch, pero cuando salga Monster Hunter empezaría a tenerla. Yo, y bueno, ¿San os veis de este año? No, el show no me interesa, o sea, no me interesa mucho, no sé, no me llama. Es continuación del primer. Ya, pero no sé, el estilo me echa para atrás y alguien me ha interrumpido el movimiento chungo. En fin, el estilo tan, tan chibi, tan anime me tira para atrás. Es simplemente eso. Anime was, not was a mistake. Además, por lo que se ha enseñado de la historia parece, no sé, no me llama como está presentada de momento. Se está riendo aún de mi not was. No sé. No. Pero sí, o sea, de otra cosa, pero... Pero sí. Espera, ¿qué me he perdido? Ridek, podrías hacer un stream video de Dark Souls. ¿De Dark Souls? Oh, Dios. Además, Ridek nunca ha jugado. Nunca ha jugado Dark Souls. Y eso sería demasiado... Pues mira, más motivo para hacer uno. Sería muy divertido. Sería horrible. Interesante. No, a ver, ver de jugar Dark Souls o sea, alguien que no lo ha jugado nunca es muy divertido. De acuerdo, me lo apunto como algo bastante probable en un futuro próximo. En fin, cuando acabo de las clases, al menos de tarde, me mareé más el tema de hacer estas cosas. De hecho, tenía planeado, tenía pensado igual hacer un streaming a la semana tal como el de Monster Hunter, pero streaming single player, o sea, yo jugando a cosas solo. O sea, igual con alguien comentando, pero no multijugador. Y Dark Souls podía entrar en esa categoría. Oh, Jaxo ha vuelto. Después de jugarlo, ya recedemos, porque así Seid empezará a flamear en directo. Sería divertido que estuviera yo. Monster Hunter XX, ya está hecho. Y es para 3DS. Sí, es cierto. Dudo que lo tengan aquí, la verdad. No, yo creo que a ese sí le traerán en plan, a lo mejor, tirando para final de año, de 2017, yo creo que saldrá por aquí. No sé, ¿tiene suficiente cambio respecto a el rango G? Es una versión G. Es el Monster Hunter Ultimate del Generations. Bueno, hay dos estilos más, hay bastantes más bichos. Sí, a ver, es la típica versión G. Sí. que espero que aquí lo llamen Monster Hunter GG. GG. Generations Generations. No, lo van a llamar Monster Hunter Ultimations. Sí, también. Ultimate Generations. GG. ¿Tocaba rotación ahora? Dijiste a dos. Picas. A ver, justamente Picas se tendría que ir. O sea, porque hemos hecho dos. O sea, ha hecho dos misiones. Pero supongo que es un poco coñazo tener que cambiar una persona cada misión. ¿Tú opinas, Teren? A ver, yo les echo tranquilamente, no hay ningún problema con eso, eh. Pobrecitos. Espera, ¿cómo se pone el log? Y que se peguen por entrar. Pues nada, te lo dejo a ti, la... Bueno, no, vamos a hacer esta misión y después echamos, ¿vale? Venga, va. A los dos. También, es que echando a uno, está el Siempre Somos Tres y a ver quién llega. Es que perdemos bastante tiempo si tenemos que esperar a cada uno. Venga, va. Mira, Alma, tengo una idea. Dime. Cada vez que haya rotación, lo pones en el chat, ya que así no saltamos el periodo del atraso del stream. Vale. En fin, ¿qué dice en el chat últimamente? Que ha habido bastante más acción. Bueno, hablaban de que el Monster Hunter XX es la expansión del gen. Ropefarora decía Viva Berserk, Dark Souls está inspirado en Berserk. Sí, es una U de Berserk, básicamente. Sí. La chica del Xenoblade 2 tiene una espada más grande que la del protagonista. Es una trap. Spoilers. Bueno, no es que sea un spoiler. O sea, no está confirmado de hecho, ¿no? No, no lo está. Por eso. Spoilers. No, pero vamos, que se ve venir de lejos. Sí. ¿El qué? ¿Que es una trap? Se especula que la chica esta, la chica kawaii del... Hasta donde decía por el juego de palabras, ¿sabes? El spawn más grande que... En fin, que la chica esta del kawaii del Xenoblade 2 se especula que sea la propia arma. Lo cual me echa aún más para atrás y Sein me está reventando los oídos. Ahí. Sí. A mí también. Drip Sein. Vale. Gracias. Sería algo como en Skyward Sword que... Fai vivía dentro de la espada. Pero Mario Matás es una cosa y la chica kawaii es otra. Mario Matás. Oye, que Fai mola mucho. Pero mucho. ¿Qué estamos haciendo aquí? Que suele aparecer en la zona 7 o al menos asociada en el Monster Hunter 3. ¿Y en el... ¿No está? No. ¿Está en la 5 o en la 2? ¿Qué hay que cazar, de hecho? Un Nargacuga. ¿Un Narga? Sí, un Narga. ¿Y ya está? ¡Géranimo! ¡Oh! Ha aparecido aquí. ¿Se me escucha bien? Oh. Hola, ¿Verdad? Sí. ¿Dónde está? ¡Oh! Aquí. Ha caído del cielo. En serio. Quiero decir, los bichos molan, ¿vale? Sus diseños molan. Pero me jode personalmente que la mitad de monstruos que no tendrían que volar por su... Bueno, por su diseño, vuelan. El Ginox barra Ketu vuela. Este bicho vuela. Y no tendrían que volar para nada. Sí, pero la aerodinámica en este juego es como... Bueno, sí. La aerodinámica. Es que no sé por qué el Ketu lo ponen en los juegos directamente. Pongan ya el Ginox, está mejor hecho. Es exactamente lo mismo. Es que... Ya, pero el Ginox mola más y tiene más sentido. El Ketu básicamente, como no, tiene la cola guay. O sea, las dos camisas. Está todo el rato spameando áreas, 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 áreas. Y es lo peor. El Ketu no me gusta luchar contra él. Es que el Ketu es como la versión... El Ketu es la versión del Ginox pero con más arrugas. Es la versión hija de puta. En serio. O sea, el Ketu una vez me spameo como cuatro veces seguidas la área que está alrededor. Y prefieres que el Ginox te edite cuatro veces en la cara? Prefiero eso porque al menos se ve que hace algo. El Ketu está ahí quieto, tío. Es una roca. Una roca eléctrica. El Ketu no es que vuele, pero... pago tiene alas. El Narakuga me lo sé bastante por haberlo hecho tantas veces en el rango G del Monster Hunter 3. Jalas y ponen pastillas. Lo has montado. Has hecho que mi habilidad super definitiva no funcione. Además alguien me ha echado. Lo malo de esta super habilidad definitiva es que nunca la cuelas. ¿Entonces? Porque siempre en algún jugador simplemente cuando tiras haces la habilidad de esta super definitiva y ya está. Pero en el mundo de jugador te echan. ¿Te echan o les haces tú demasiado... O sea, les molestaste demasiado a tu equipo con la pedazo de habilidad esta que tiene 50.000 kilómetros de área? Dice Link 7 5 7 8 Si esa fight tiene flow con Y. Quien diga que no se enfrenta a mi espada maestra. Dios, me ha dado con toda la cola. Pensaba que no iba por mí. O sea, no iba en mi dirección. Voy a colar. I need healing. Ay, Dios, este chiste de Jaxxu sí que es malo. Oh, Dios, por favor. A ver, entra un hombre al McDonald's y le pregunta al dependiente. ¿Qué me recomienda? El dependiente le recomienda... le dice el Macarena y le pregunta al hombre ¿y qué lleva? Alegría y crossabuena. Por supuesto. ahora nos tenemos que subir toda la montaña, ¿no? Puede ser, igual se ha ido a la zona del lado. Efectivamente. Vale, no. Joder, no me spoileéis, Braudio. Joder, que estoy viendo la stream, que desvado. La inmersión arruinada. aquí no está. Sigamos subiendo para arriba. Me ha gustado que si él ha leído el nombre de Link ahí... ¿seguro que no se ha ido a la zona 2? Sí. ¿Puedes pedir eso? Lo siento, Alma. No, digo que se le ha leído el nombre de Link en plan loquendo. No sé si mi hermana sigue viendo esto, pero mi hermana se ha pasado todo el día hablando en modo traductor de Google. O sea, ¿sabéis el traductor este de Google que dice a 500 metros gira a la derecha? Hoy he pasado el vídeo de Anakini Obi-Wan con Google traductor en japonés. Sí, ese vídeo es bueno. No lo he visto. Ahora lo voy a recordar después del stream. Lo puedo pasar por el stream. Sí. ¿Cómo? ¿Cuándo te dice yo que soy moderador? ¿Soy moderador? Aparentemente sí. Soy Prime. Es mi corona de Prime. Ah, vale. Eso no es moderador, es verdad. Alma, haz moderador, que sienta el poder. Durante un segundo. Convertir en moderador. No tienes permiso para llevar a cabo esta acción. No es una mierda de moderadores. Ya está, ya lo he hecho yo. Ala, 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 ala. Estaba haciendo trabajos para demodización. Tú me lo pagas así. Ok. No sé si es cosa mía o ahora el vídeo del stream se ve como ladeado. No he perdido ningún frame. Gats es bastante guay. Se parece bastante Gats. No creo que no he perdido ningún frame. Sí, esto va bien. No, pero no ladeado en el sentido de perder frames, sino como que va a cámara lenta y pegando saltos raros. Eso será tu internet, Margarita. ¿Qué va? En plan, se oye perfectamente y tal, el streaming sigue bien, es decir, no se me ha contado. Pues no me he dado cuenta si estaba mal o bien. Digo, a ver si alguien que esté viendo el stream puede decir lo mismo. Oh, misión urgente me ha salido ya. Pero no faltaban 80. A ver, exactamente faltan... Es un hasta dos la misión urgente, que lo sepas. Exactamente faltan una, dos, tres, cuatro, cinco misiones. Ya sabéis lo que toca, hay que notar, por cierto. externo. Vale, pues lo voy a decir. Tal vez picas, también. Una paloma, se come una palomita, es canibalismo. Vaya, estaban hablando, les has interrumpido. Perdonadme. Shale, soy el auténtico Gat, Gats, dice Gats. Mola bastante, la verdad. Está bastante guay el cosplay. A ver, ¿quién ha entrado? Ha entrado, joder, eso ha sido rápido. Carlos K101 y Yaksu, repetidores. Vale, a ver esto ya más, chicos. Me encanta que hasta el gato vaya de tomadura. Otra vez los dos juntos, XC. Va una impresora y le dice a la otra, ¿esa hoja es tuya o es mi impresión? Dime que ha sido un face palm, no un aplauso. No, ha sido un hand palm. Ha sido una palmada, ya está. Pero a ver, ¿cómo suena? Vamos, Carlos. Tú puedes, Carlos. ¡Arráncalo, Carlos! ¿No sabéis lo raro que se me hace? Que no solo que mi hermana haya puesto el streaming, sino que haya comentado en el streaming. Tom meme. Oh, ¿quién va con memes? Oh, Ahora con máscara. Perfecto. ¿Qué le dice un árbol argentino a otro? ¿Y vos qué? ¿Y vos qué? Ese me ha gustado. No entres, hay gente que repite, parece que hay demanda, la próxima vez no podrán entrar repetidores. Vale. Te chuca ahora, ¿no? Sí, esta es la 7, por cierto. Bien. Yo tengo oráculo. ¿Vale? Acabad con ellos. ¡Baneados! A ver, Sail, comenta. Cariño, ¿qué me vas a regalar por mi cumpleaños? ¿Ves ese coche de ahí? Sí, pues una licuadora del mismo color. El divorcio se... Javisino. ¿Ves esa factura de ahí? Sí, pues el divorcio es del mismo color. Sírvalo, hijo de fiesta. Oh sí, la música de Monster Hunter Tri. Como debe ser. Hacía mucho que no la escuchaba. Desde el Monster Hunter... Ah, soy yo el que he cogido la bola, ¿verdad? ¡No! Justamente ahora que le había tirado la bomba. Es el Monster Hunter Tri-me. ¿Tri qué? Tri-me. Tri-pene. Tri-pene. Tri-me. Eso te oye casi. El Batman. Ahí. Wow, su misión. No sé cuál era esa, pero... Ahí está. Los colmillos no. Habrá sido romperle una pata o la espalda. O la moral también. O la moral. ¡Pobrecito! Se te oye, qué emoción. Wow, ¿qué ha sido eso? It's showtime. Se incendia el zoológico sospechando las llamas. Ah, mira sus colmillos. Los dos. ¿Cómo no está muerto aún? Jamás has visto una paleta tan... bestia. Vale, estaba cargando con la realidad y alguien me ha tirado. Lo siento, lo siento, lo siento, Eh, me has cancelado la carga y he hecho otra carga. O sea, he cagado dos veces a ti. No, no puedo ahora mirar. Si quiere leer Alma. Eh, y acabo de leer el traje de Carlos. Que lleva el destino de Gargua. Sí. Es cierto. Es un furry. ¡Nooo! Acabo de... de activar el traje en trance. Lo estás haciendo posta. Bueno, aquí Ropefalor ha hecho una pregunta en chat que podemos poner aquí también que es para... ¿Cuál fue el primer video de Riddick que visteis? El suyo fue el de Giniox y se quedó como WTF con la intro. Esa intro fue un experimento. ¿Qué intro tenía ese video? No quiero ni que la veas. Vale, vamos a buscar el video de Giniox. Una cosita, ¿le damos al Tetsu el premio a mayor monstruo masacrado del stream de hoy? Le vale. Hostia. Necesita un premio de consolación. ¿Cuál fue el primer video de Riddick que visteis? Creo que el primer video que subí a internet fue un video en Facebook. ¿En Facebook? Sí, en Facebook. A ver, ¿dónde está el video de...? No lo puedo recuperar porque no tengo Facebook desde hace años, pero... Creo que era un video del... Chris, ¿estás aquí? No. Vale, pues sí. Fue un video en el que también aparecía Chris que estábamos haciendo un nivel del Mario... del New Super Mario Bros. Y haciendo fails. O sea, duraba como dos minutos, era una Highlight. Qué divertido. Pero en plan, sin haber subido ningún video a YouTube, ahí está, ahí estaba eso. Era como la práctica. Yo sinceramente no recuerdo cuál fue el primer video de Ridek que vi. Seguramente... Fue alguno de Monster Hunter o de... Bancos Hunters mientras no nos subíamos. No, yo antes de eso ya había visto algún video de los de Ridek. O quizás los de... el reto visto desde la perspectiva de Blogosel. Yo ahora veo estos videos o sea, tan antiguos y... Solo puedo pensar qué mal hecho está esto. Y qué bien nos lo pasamos. Sí. Para Ridek. Ah, vale, eso. No, no voy a ver. Ok, dos Arzuros, ¿por qué he puesto esa misión aquí? Nos la podríamos haber saltado. Vale, creo que he contado el video del Cici Nox. Oh, Dios. Era otra época, Sale. Pásalo por aquí. Sí, lo pongo en el chat. Oh, voy. Voy a verla. Lo has pasado por... Lo he pasado por el chat de Twitch. Ah, no, pero ahí no. Pásamelo por Discord. Pásalo por Discord. Oh, alguien se ha salido. Yaksu. Creo. Hay que hacer un remake, tío. Adiós. ¿Sabes? Siempre he querido hacer alguna intro musical, pero no confío en mí suficiente. Oye, la mejor intro musical que has hecho es la de Mancos Hunter. Bueno, solo... Eso fue idea de Map, Map me vino un día diciendo, oye, ¿puedes cantar Power Rangers pero con Mancos Hunter? Y yo, ¿qué? Y me acuerdo haberle editado el micro que mi hermana viniera y decía, ¿qué cojones estás haciendo? Y también tuvimos tú y yo una musical en Resident Evil. Oh, sí, pero esas son truos. Esas no hay que avergonzarse de ellas. Por eso. La de Resident Evil, como no me vi esa serie... Tuvimos, por ejemplo, la del Team Rocket, como eran Jessy K y... Y yo era James, pero no hay ningún James, creo. No, pero Raymond creo que se llamaba... Se parecía a James. Y nos hicimos ahí la intro de... Bueno, intro, el tema del Team Rocket. Para proteger al mundo. Las intros de Resident Evil son... Son un género aparte. Van dos hienas comiendo y una le dice a la otra. ¿Te lo terminas? No, estoy hiena. Vale, igual no es una idea echarle... O sea, darle un golpe a la mesa. Has movido todo. Pantalla. Todo el mundo a muer. Se ha subido la pantalla para arriba. Estaba fijada. Un móvil le dice a otro ¿Por qué llevas gafas? Porque perdí mis contactos. ¿Dónde vais? Ridek, vente para acá. Hay dos. Ah, vale. ¿Por qué has tirado una bomba al aire? Porque no la necesitábamos y no la quería en mi inventario. Ah. Alma, canta esto, please. Ah, me ha trazo. Joder, es que se ha tenido la intro de Ridek. Ya está bien, ¿no? De mí, no. Soy muy malo cantando. De verdad. Yo alguna vez he hecho algo en el Guitar Hero. Gracias, Carlos. Casi siempre en el Guitar Hero y mató a la gente que está encima de la casa y debajo. Es cierto, en nuestro grupo de Guitar Hero, ¿están los dos en el A? En nuestro grupo de Guitar Hero, a Selen era nuestro cantante principal. ¿Por qué las monjas no llevan sandalias? Porque son más de botas. O sea, habéis cogido un libro de hechistes, ¿no? O algo. Hechistes viejos. Bueno, esto se acaba de convertir en un 2 contra 4. Vale. Me parece bien. Y si alguien se lo preguntaba si Sailor era el cantante... Yo intentaba hacer la batería. Una pena que hace bastantes años se me rompiera la batería y ya no la puedo usar. Badería. Eso sí, las dos guitarras que tenemos ahí siguen funcionando. Me volví a cargar la batería. Madre, ese ha sido un peor. Cosas apropiadas. What are you doing? Bueno, yo creo que este va a morir un poco antes porque esa arma de Alatreon puede tener algo que ver. Lleva un arma de Alatreon. Tivo, no es un daño. Eso ha sido la pena. Wow, wow, wow. Eh, Link. Tenía que ser... A ver, os tenía que arrestar la peta después de esta misión. En serio. Link, ¿Qué tal si te... nerfeas un poco? Nerf, Dims. Delete, Link. Ay, uy, casi. Joder, macho. Javi está muy on fire con los chistes muy malos. Una orca y una mazorca están hablando y dice la orca, yo soy una orca y yo mazorca. Ese te me ha usado. Ya. Mirad que guay la armadura de Carlos. Aunque lo veo con retraso bailando. Sí, sí, aquí se ve en primera plana. Podemos verlo perfectamente ahí. Encima arcoiris. Ahora no. ¿Qué dice un perro que está sorprendido? Wow. No, a ver, este no es así el chiste. El chiste es ¿Qué dice un perro argentino? Este, wow. Dice Link que se va a nersear un 90%. Hostia, estoy utilizando un 10% de mi poder. En plan, para pelear le ves que pega un golpe y se va un minuto. Tiene un golpe y se pone a hacer mis pecs. No, por cada golpe mete 50 patadas. a patadas. El bicho cae en un minuto. Le he dado todo el rato a la A. No sé ni qué he comido. Creo que no me ha decidido ni siquiera la pena comer. Bueno, como si fuera difícil. Wow, 8 páginas de comida. Madre mía, cómo es la hora que ha venido Link. Yo siempre quise hacerme un miraris a patadas, la verdad. Ahora bien. Buena suerte. El mayor problema es el tiempo. No por nada. Teren, échale, te lo ha pedido. Alma, escribe, alguien que entre. ¡Ya! Beseo cumplido. Échame ese que quieres. Ha dicho Alma, escribe, ¿por qué has escrito a Seil antes? No me robes el trabajo, el poco que tengo. Get in there. Get in there. Get in there. Link, Link, te he dado sin querer a no aceptar la solicitud de amistad, así que vuelve a enviármela. Bueno, no voy a aceptar la de amistad, pero sí tarjeta. Javi, basta. Con él en el chiste y maldame. Rivek. En plan, un conejo y un tigre están hablando y el tigre pregunta, ¿cómo te llamas tú? Tigrito. No, no me grites. Pfff. Han entrado Jaksu. Bueno, ha habido tiempo suficiente para que entréis, ¿eh? Sí, creo que ahora es Link, literal. Bueno, con una hacha. Link. What? Ah, bueno, es un Link del Breath of the Wild, ¿eh? Ahora es una excusa. ¿Así de Nerf o más? Está bien, supongo. Wow, qué Nerf, qué dices, 229. O sea, va a destruir. No he empezado Berserk, pero sé lo que hace Griffith. Defensa 661. Comparando con Teren, por ejemplo, defensa 111. Venga, va. Y eso que hace dos días iba con con la armadura inicial. Es que Link va a llegar al bicho, le va a soltar un mortillazo a la cabeza. ¿El qué? Avisamos el mensaje que ponemos en el chat de Correda tal. Pero con tiempo, avisemos que al final de esa misión, pues... Sí, el problema es que lo hacemos así para no tener un streaming de tres horas. Bueno, al final de esta misión, Link se irá. Eso sí. Buenos días. Bueno, en todo caso, cuando pongáis Getinder, seré un poco más específicos por si acaso. Un momento, un momento. Cuando pongo un mensaje en Twitch, yo lo veo sin censurar porque lo tengo configurado así. ¿Pero en tu stream sale censurado? ¿Ah, sí? Sí, a todo el mundo. A mí también. Vale, vale. No sabía que eso iba por cuenta. Bueno, creo que puedo quitar el filtro. No, no, es igual. No sé. Me parece... Ahí, todos te he queriendo montar. No, yo decía que no le peguéis, pero aquí sí sí. ¡Ah, no! Claro, aquí hay que pegarle, hombre. Eso. Yo me olvido. A mí me gustaba más en el 4, era como más tan... Aturdido. Una vez al Monster Hunter D. Piñata, piñata. Eso, y no llegué a montar a ninguno. La misión de arena esa que nos hicimos... Madre mía, o sea... Piñata, piñata. Este va a superar al... al Tetsu. Me está dando pena. Estoy viendo y me está dando pena. Pero... Es que todavía no la has visto, creo. ¡Que no escape! No, no, no he visto... Oh, Dios, y una trampa. Ah, no, para esas. A ver, la pantalla se me está cayendo. Todavía queda más, ¿eh? Todavía queda más. Post-bruta, la niña de Edge. Que todavía queda en plan, intenta huir y de repente ¡Nope! Veo más efectos que al bicho. Se murió. Ok. Tiene fuerza el poder, tío. ¡Hala, hala, hala! ¡Eso ha sido cruel! En fin. Top 1 Shabbat's... Shabbat's Deaths. Buda, ¿te puedo hacer llegar a una de esas representaciones geométricas? Mandala. Yo me he forzado otra vez. Va, está bien. A ver, esto está bien. Ha sido grisima. No creo que me ha visto. Estoy viendo a mi gato. Miau. Me siento. Miau. No puedo tener la pantalla FIFA. La tienes puesta, ¿no? La ID en la descripción del stream. Sí. Está en la descripción del stream. Ok, atentos ahora porque va a salir alguien. Sí. Que ponga el mal mensaje. Yo me voy dentro de poco, voy preparando. Ya son las 10 menos 10. Tranquilos chicos, que aquí no se cena. Yo no sé. O sea, me tengo que hacer la cena. ¿Qué me hago de cenar? Yo también tendría que hacerme la cena. Tortillas. Tortillas. Es el clásico. Wow, era corona también el Liodron. Entiendo, corona de plata. Otro que nos quitamos del logro. Sale, para ti. Sale. Sale. Está silencio. Pues no está. Opa. A ver, ¿cuántas quedan? Quedan 3 con la misión urgente. Vale, quedan interesantes. Shogun, Zanetur, Naharala y el hasta dos después. Bueno, procedo a echar a Yaksu. ¿Va? Ahí va. ¿Me pongo ya que entren? Sí, claro. Yaksu, he eliminado sin querer tu petición de amistad, luego me la mandas. Pobre. Y leche, además. Fue el disrespect. ¿Pero no era Link quien se marchaba? Ah, no, era Link, es cierto. ¿Por qué? Pobrecito. Echa Link como castigo. Dios, la cagada del siglo. Bueno, va, rápido, que queda poco. Además, estás esperando tarde. Hecho Link. Hasta luego, Link. Seil, hay una pregunta para ti en el chat. Me quedarán 25 y 10 minutos. A ver. Es que llora, no para de llorar. Podéis entrar todavía uno, ¿eh? Ahí está Yaksu. Oye, ¿tenéis una fuente inacabable de chistes o algo? Yo creo que Javi se los inventa bastante, ¿eh? se escuchaba a mi hermana o bueno, me ha silenciado la toda la conversación. Ah, vale. Yaksu, no puedo registrar más amigos. Debo tener la lista entera, así que hasta que no borre. Bueno, me apunto para el siguiente streaming menos misiones. Venga, que ya quedan pocas. Quedan 3. Ores, se podría decir que casi 4 también porque la tenemos que hacer los dos, ¿no? Ahí el mao. Shale, hay una pregunta para ti en el chat. Ah, voy. A ver, opinas que han violado a Berser con el... Sí. O sea, por la animación y encima he escuchado, que no lo he visto personalmente entero, que encima se cargan cosas del mango, o sea, se pasan cosas. No solo la animación es una mierda. Bueno, siempre quedan las películas. Las películas están bastante bien. En todo caso, Tren, lo que has dicho antes, creo que vamos un poco justo de tiempo, así que hacemos la misión una vez y si eso te ayudo después a hacer la misión urgente. Ok. Es una mierda que tengas que hacerla varias veces para más personas. Ya, es en plan... Sí. La de partidas que era al principio urgente, please, no sé qué. La hacías una vez y todo el mundo se iba. Sí. No, o entraba uno a la sala y decía urgente, please. Nadie la hacían y puñetera caso. Y luego todo y se iba porque nadie se la cogía. A ver, ¿dónde está el cangrejo? Aquí. Crap. Oh, yeah, Mr. Crap. Oh. ¿Me lo he saltado? ¿En serio? Me estaba yendo a la otra zona. No lo había visto. ¿En serio? Bueno, soy yo el que tiene... el que está jugando con la pantalla inclinada como unos 45 grados. ¿Puedo ayudar a Teren? Pregunta ropa. ¿Pregunta ropa? Sí, claro. ¡Fornada! Pues hacemos una cosa, cuando hagamos la misión urgente acabaremos el streaming, pero si alguien quiere ayudar a Teren, porque yo me tendré que ir, la idea será la misma, podéis entrar. ¡Dios! ¿Cómo se menea el cangrejo? Y se cayó. Por cierto, tengo que decir que esta es la peor subespecie que he tenido que... Bueno, al menos se ha cargado. Gracias por recharme. Dos veces. Esta es la subespecie más irritante que he tenido que luchar nunca. O sea, solo por el hecho de que... O sea, el efecto que te mete este bicho es que si te mueves te hace daño, ¿no? No lo sé. No puedes comer. No, que me te desangrado de ese a los Sereikis. Ah, es el sangrado de... ¿Qué más bichos se lo tienen? Porque este es el primero que yo he visto que lo tenga. En el 4, el Seregios. Ah, el Sereikios. ¿Sereikios? ¿No se me escucha? Sí. Sí, se me saque el Sereikis. Lo he dicho. ¿Te habéis montado otra vez? No. Tengo miedo de utilizar especiales aquí. Oye, nuevo capítulo de Shinjii no Kiyo es en Season 2. Bien. Y ahora sí. Me aparto. Humanity Worst. Worst. Bien. Y de... Mike Hero Academia también. Yo no he visto a uno de los dos. Y de Iron Manla Sensei. También. ¡Ay! Me ha tirado a un pixel, tío. A un pixel. Go, go, mancos Hunters. En fin, cosas que pasan. Wow. Pensaba que este bicho iba a durar bastante más. Dice Carlos que lo verá en mi casa. ¡Daja! A ver, chicos, ¿dónde se ha ido? ¿A zona 3? Sí. Supongo. ¡Eh! ¡Qué rápido viene! ¡Tinchurado en aero! ¡Wow! Internet va mal. No puedo ver el screen ni las preguntas. Chris Batman. ¡No! Alma. Bueno, para eso estoy yo. A ver, misión completada. A ver, Ridek una pregunta. ¿Cuál ha sido el momento en el que ha ido... En el que la guía de los monstruos te ha hecho más gracia? El mío fue un lodro que se iba a ir al agua y se estampó en el borde. Quiero ver eso. Ah, quiero recordar que ha habido algún momento en el que un bicho pequeño se ha cargado a un bicho grande. Eso... Eso era lo justo lo que iba a decir. Y el Vanabra que protegió de la bola de fuego. Sí, ese, por favor, forever in our hearts. Tú, 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 tú. ¿Pero quién te crees que era en...? A mí me ocurrió en el 3 de... que me pegara una opción, creo que era el Jigginox. Me pegara una opción en el Jigginox, se me activará la actividad de Feline, de la comida, de te protege de un ataque mortal y te quedas con un PS de vida y nada más levantarme un bullfango me arrollará. bullfangos. Eso es algo normal. ¿Podrías hacer un directo de solo misiones clave para subir a RC alto? Supongo que te refieres al RC3, al siguiente RC haciendo menos misiones. Eso es lo que... más o menos lo que tenía pensado. En todo caso, las misiones clave suelen tener también misiones aburridas, así que intentaré meter misiones variadas, intentaré no meter bichos que ya nos habíamos cargado antes y bichos nuevos sí, aunque no sean clave. Kiba sigue vivo, pero lo dejó de hacer vídeos de parodia de Shingeki, que yo sepa. En plan... Ya es unos cuantos. Sí. ¿Dónde está Muska? Pues... En el sentido de la vida. Pues no estaba conmigo cuando estaba muerto, así que no sé. RC3 no es rango alto. Ah, pues... Espera, no ha dicho rango alto, ¿no? Rango medio. Para subir a rango alto. Vale, última misión. Rango alto. Bueno, penúltima. Naharala. Oh, Naharala. Ese me gusta. De hecho, iba a descubrir algo. El arma que me gusta de Naharala a mí es el Glyber. Me encanta. La verdadera pregunta es... ¿Chris tiene novia? ¿Chris tiene novia? Lo preguntan dos. Pues no lo sabemos. ¿Chrisle? ¿Tiene novia? ¿Chrisle? Voy a poner Chrisler. ¿Chrisler? Chrisle, de acuerdo, nuevo mote. Mote de la semana. Venga, lo cambio yo. ¿Chris tiene novia? No, no, no. Tenéis que poner, para ser correctos, tendrías que poner Chris tiene novia. Novia. Rida, que estoy practicando para cuando tenga el juego porque he descubierto que de los peligros, de los peligrosos del principio solo me sé enfrentar a tres. Oh, boy. ¿Maps this real? Sí, más this real. Por cierto, respondiendo antes a la pregunta de la IA, cuando me hice Monster Hunter 3 solo, o sea, el rango G, me tuve que hacer el Dagger Miralis solo. Y no sé qué coño pasó, yo estaba en la costa y el Miralis estaba a 5 kilómetros en el mar, estaba preparándome, drogándome y todo eso, y de repente, resulta que Kayamba fue todo YOLO a por él, le hizo un golpe y le mató, a tomar por saco. Y me quedé como con dos carbeos. Y ese fue mi primera kill en solitario del Dagger Miralis. Chris tiene Novi X, o sea, cualquier letra podría ir ahí. River, vámonos. Así, ¿cuál es la fruta que más se ríe? la naranja. Nada. Todo eran carcajadas hasta que se supó que el tartabudo quería jamón. me está dando un jajajajajajajajamacuco. Por cierto, siempre dan carnes tóxicas en el Najarala, pero ¿cómo se aplican? Cuando esté cansado se las corta. Cuando estás cansado la tiras. ¿Pero eso no es aplicable a todo el mundo? O sea, ¿por qué solo las dan al Najarala? ¿Algún truco? Las Najarala, normalmente, supongo. Siempre que lo puedes porque le haces agua. ¿Dónde estáis? Vale, voy. Voy. Yo estaba siguiendo a Jaxu. Sobre lo de anécdotas así de la IA, no es de la IA precisamente, pero creo que esto no la contamos, la de la Razzian Rosa. Esa es buenísima. Es muy mítica. Estamos los cuatro mancos punters en una partida así normalita jugando nosotros porque sí, y nos estamos haciendo una Razzian Rosa, creo que la primera que nos hacíamos, ¿no? Estábamos ahí súper cagados, en plan, wow, Razzian Rosa, qué miedo. Y hubo un momento en el que le estamos pegando a los cuatro, pega un grito, lanza una bola de fuego, se nos quedan pilladas las Wii U's a los cuatro y a mí se me cae la internet. ¿Vale? Nos nos destruyó a los cuatro sin tener que matarnos. qué raro, fue muy curioso, es decir, ya no, no solo que se me empezaron las cuatro consolas, sino que encima a mí se me cayó la internet. Es que la Razzian Rosa es demasiado poderosa. Seanata dice, Rivek, igual con este nombre no me reconoces. Dice, va en serio, practicaré contra a los demás monstruos, pero cuando tengo el juego espero jugar con vosotros algún día. Seanata, me suena Seanata. Todos al cuarto de máquinas y máquinas durmío en el pasillo. Mira, lo he hecho mal. Por de máquinas. Mira, en la jalada es uno de los pocos bichos que aleja la cámara cuando está cerca. Y es genial. O sea, tendrían que hacerlo con más bichos. Si tiene todo el mundo en su cuarto es un máquina, ¿no? No sé qué coño ha pasado. O sea, no ha sido internet, está hablando aquí con vosotros. Sí, no, aquí no se ha caído nada. Bueno, durante un momento sí te he laideado, ¿eh? Ah, sí? Igual ha sido eso. Al menos para mí no, no sé si ha sido internet, pero... A mí no me ha dado la impresión. Está online ya, tendría que estar online ya. Sí, sí, ya está, ya está. Vale, decidles a todos que hagan F5. No hace falta. Bueno, a veces hace falta. A mí no me sale, le voy a dar F5. Yo le he dado F5 y me funciona. Pues vaya. Bueno, supongo que no se haya un live stream sin fallos técnicos. Bueno, acabemos con el Najarad y vamos a poner el Astalos. Ya está cojeando, creo. Dije, Fazano, que fue la gracia en rosa. Eso fue lo hablar de la gracia en rosa. Se ha ido a la zona 2 a tomar por saco. Wow. Suerte que le he marcado. Ha sido un teletransporte instantáneo, ¿eh? A mí realmente la gracia en rosa me parece de las superespecies más buenas porque pasa de la gracia en ser súper inofensiva a la gracia en rosa que te pega una paliza. A mí incluso cuando ya me la sé un poco, la gracia en rosa sigue siendo bastante difícil. Es bastante... Hay otras superespecies que simplemente tienen un par de movimientos y dices, vale. Además, fue la única misión en todas las series de Monster Hunter que perdí. La de la gracia en rosa. Sin contar el de la Atreon, claro. Hasta los huevos, pone a alguien. ¿En qué se parece una moto y un váter? En la moto te sientas para correr y al váter corres para sentarte. Es pretty good. Hey, that's pretty good. Bueno, esto se acaba. Dadle solamente cinco minutos para la... O sea, de aquí hasta que se acabe el streaming o hasta que matemos a Lastalus. Pero sí, el... Najarala está sobreviviendo bastante más de lo que me esperaba. Supongo que por los fallos técnicos no estaba atacando y he aguantado más. Oh, su misión. Ya está. Y muerto. Por cierto, mira el vídeo de muerte del Najarala. Es uno de los mejores. Sí. Me encanta que en el Monster Hunter G y el Monster Hunter 4 creo que la mayoría, casi todos los bichos tienen animaciones personalizadas para su muerte. O sea, vídeos, mejor dicho. Cámaras. ¿Habéis oído? Sí. Sí, sí. No, no. ¿Habéis oído al gato? Ah, no. No, al gato no. Dejadme carbear esto mal. Malditos. El Najarala, yo lo quiero. Dejadme carbear. No lo dejéis. Dale. Acabad con él. Uf, pude. Bueno, nunca más hacer un livestream empezando a las 8. No pasa nada. Me han abierto la puerta y ahora están los dos gatos aquí al lado. Corro el riesgo de que venga un gato en modo berserker y tire todo el set. Ahí. Eso carga todo. Oye, de verdad, ¿no se os acaban los chistes? Yo no lo sé. Un talismán un talismán que me da miel más uno. ¿Miel? ¿Qué hace miel? La primera vez que lo oigo. Conseguir más miel. Pillar más miel. Ay. Dentro de poco en tus sets de azuro más cercano. Ok, misión urgente, ahora sí. ¿Haremos rotación o no hay suficiente demanda? Podríamos decir que esa habilidad es una mierda. Yo puedo entrar. ¿Puedo? No sé. Bueno, sí, tocaría rotación ahora, ¿no? Supongo. Pues vamos a ver, vamos a echar a estos, lo siento, y vamos a ver quiénes son los últimos entrar. Sale, estás a... ¿Cómo decirlo? Estás al mismo nivel que todos, ¿eh? Sí. ¿Ah, ya se ha ido? No, aún no. Alma, dilo directamente cuando se puedan entrar. Jaxxu, bueno, como han dicho que avisemos antes, que después cuando me quede yo con la urgente mía, entra si quieres. Y ahora mismo, pues vamos a proceder a echarles. Bueno, un poco a hacer. Y está luego, dale. Oh, guay, qué tinder. Qué tinder. Sale va con antelación, claro. Juega con ventaja. Ha entrado Sale. No, ha entrado antes. es Snowball. Ah, empezaba por ese. It was me, Snowball. Espera, ¿eres tú? Ah, vale, eres el gato. Mira el gato. No necesita piernas. Pues no. Super, super gato meta, perdona. ¿Cómo mola el gato? Venga va, siguiente. Ha entrado el gato otra vez. Este gato estará muy open. momento, que me cambio la armadura a fashion. Yo no necesito el double cross porque hay skins de Detective Conan para los gatos. Double meme. Hola. Pero bueno, vicio, ahora. Hola. Bueno, por lo menos los gatos están tranquilos en la cama. El mío no. Esta, es un genio. Es un matador. El tuyo, el tuyo va volando. Sí. Aún estáis en el... Más poderoso. Sí. Amarico Cíclope. Sí, te han preguntado mucho que si tienes novia, novio, novie, novie X en general. No más no cuenta, digo... no puedo ver como... esto. Vale, un momento. Venga, va. Estoy cogiendo los memes. Que tarde. Ahí voy. Ok, ok, eh. Chill, fam. Vale, vale, vale. Ahora me lo pongo esto. Oh my god. Quítate. Let's go. Yo pensaba que con menos misiones y con solo misiones de caza esto iba a ser más corto, pero está resultando ser casi como el otro día. A ver, las de recolección entre cuatro se hacen muy rápido, en realidad, eh. No, tardábamos más, lo digo yo. Sí. Dice Jaxo que no te podrá ayudar porque se va a cenar ahora y después jugará LOL seguramente. Que lo siento. LOL, LOL, NO, LOL, NO. Teniendo el Heroes o teniendo el Dota, el LOL. Dota, comunidad mala. Heroes of the Storm es imposible ganar. El LOL es... He ganado antes con Ragnaros, la que he hecho antes de cuando te has llevado a comer. Ragnaros, el mapa de los Zerek está open. Vamos, bola de nieve Oh, es la armadura La armadura La inquisición española Sería que estás haciendo cosplay ¿Ya has encontrado el cargador al final? Sí Ha sido duro Hasta los tenía que ser de noche No sé cómo jugar No, es de noche En serio Voy a intentar correr con la B Con R Ay, estoy cogiendo comidas Pero si nada necesito ¿Puedes coger? Puedo Claro que puede Pero es un gato Tiene Es igual Ah, no tengo derechos No, no puedo llevar putos objetos En serio Ahora que lo pienso No he comido yo tampoco Meme Ahora que lo pienso ¿Cómo se ha jugado con el gato? Tengo el trampolín Tengo el trampolín Oh, perfecto Ya está Ya tienes la clave para ganar O sea Sacrificar el DPS Para sacar el trampolín rápido ¿Cómo vale el gatete? ¿Dónde está el astalos? Ah, aquí Gato, 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 gato A ver, astalos Que ha ido, amigo mío Gatsu Se podría llamar Gatsu y su gato Por cierto ¿Cuál de los cuatro os gusta más? Astalos, Gamoth, Glavenius o como se diga El astalos es la primera vez que lo veo Así que Este bicho es genial El astalos me encanta El diseño, sus movimientos Sus armas, sus armaduras Todo es bueno Oh, mola O sea, es megazard 2 Sí Oye, puedo sacar el trampolín ¿Cómo se usan objetos? Lo he hecho, lo he hecho Trampolín ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero qué hace ahí? Estaba bien hace poco Lo ha decidido moverse Tranquilo ¡Que lo hago! ¡Que lo hago! ¡Oh! Le he dado Pero no ha sido montaje Bueno, ha ido para tu montaje Yo también le he dado ahí No Esto no ha sido bueno Intento utilizar tu trampolín Pero no está siendo efectivo Y lo ha montado Gats Oh, acababa de hacer un golpe de montar Lo había montado Escuchad nuestro lema Y yo soy miaos ¿Ride cuándo harás el próximo stream? Pues Es un stream por semana Supongo que puedo hacer un stream por semana Así que la semana que viene Igual hago el último stream del rango bajo Nooo Se ha caído Seil Pero siempre nos quedará su trampolín Vale, no Ripsail Seil te has caído, por cierto Da igual Podemos acabar con el Astalos Un poco más de dificultad Dice Jaxxon que a su ordenador le cuesta mover el LOL Que duda que pueda mover otros ¿Cómo le cuesta mover el LOL a una porción? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilos, me hago el Astalos yo solo Lo que queda Es verdad Que he puesto el streaming a 60 FPS Pero no hay nada que se mueva a 60 FPS Lo siento El LOL lo tiran hasta las tostadoras Sinceramente Y luego estoy yo con un portátil cutrecillo que no tira nada Tío, es el wey si me la lia Es Batman Necesitas un PC de tren Necesitas unirte a la Master Race Te dan un título y todo ¿Cuándo lo podemos montar? Oh, Guts lo ha montado otra vez No, no lo ha montado Ahora lo he montado yo Buena Voy a... Chetarme sin que me mate Gracias O sea, mira Jackson ¿Sabes a qué puedes jugar? A Awesome Nauts Ahora lo van a hacer free to play Awesome Nauts Awesome Nauts Y tiran mejor que el LOL Tendríamos que hacer vídeos de Awesome Nauts, Alma Y Sale Sí Y todos Lo tengo instalado Bueno Me voy a ir a combo Ok Nos vemos, Sale Chao Adiós Venga, va, acabemos con esto Está paralizado Yes ¡Le he hecho el combo completo! Ha sido el único bicho que le he podido hacer el combo completo Supongo que porque había uno menos Está cogeando, está cogeando Ni el astro no puede durar mucho No, se escapa Bueno, pues el astro lo capturamos O lo matamos Venga, va, la capturamos La capturamos ¿Tenéis trampa y tal? Sí, yo siempre tengo trampas A hueso menauts Pondré una trampa aquí en medio Aquí viene ¿Has hecho algún monstruo mutado? No, no he visto ninguno Bueno, mutados ¿Son los de licencias? Dale Dale, hasta los completados Ni esto ha sido un reto No sé si el rango bajo tiene la misión de hacer los cuatro seguidos Pero si está, va a ser bastante más interesante Bueno, voy avisando Quien quiera entrar ahora Que Guts creo que se quería quedar Vamos a volver a hacer un Asalos Para hacerme yo la urgente Sí Pero por desgracia Los tendremos que despedir ahora El streaming ya ha durado bastante No sé cuándo se ha acabado el otro vídeo Pero estaba Bueno, el streaming antes Pero estaba como a dos horas Y ahora llevamos 13 minutos Así que supongo que eso se redondea a dos horas al final Así que bueno Intentaré que no lleguemos a las dos horas la próxima vez Supongo que el RC3 será más interesante que esto Aunque bueno, esto tampoco ha sido para No ha sido tan aburrido Igual Colamos también algún evento De rango bajo O sea, el evento de Glavenus de rango alto Igual es una buena idea Pero bueno, ya lo decidiremos En fin, eso ha sido todo Teren por desgracia no será el próximo Compañero para el Bueno, para el streaming A no ser que nadie más aparezca Así que bueno Ah no, no me ha saltado de la urgente ¿Eh? ¿Por qué? Rango cazador 3 ha alcanzado Bueno Todo eso dicho Que no me ha saltado a mí la urgente Bueno, pues a todas las misiones O sea, no hemos hecho todas No Yo hice unas cuantas En fin Capturar Nargacua quizás Bueno Seguramente Todo esto dicho Muchas gracias a todos por venir Ha sido bastante guay Y muchas gracias a todos por tener el chat activo Ha sido Muy bueno Esto de tener tantos chistes en el chat En fin Nos vemos a la próxima Hasta la próxima Adiós Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!